¡Hola! ¡Hola! Me achivan que estamos dentro. Estamos dentro ya. Ah, vale. Hola, Mon. Vale, pues... Menos mal que no le oís. Bienvenidos a Rito Iniciación. La primera la primera campaña, la primera crónica que dirijo en éxito crítico. La primera que me parece que no es de idea. Bueno, está el one shot mío de Blue Rose. Pero bueno, esto es hombre lobo, esto es mundo de tinieblas y hay que darle un poquillo de variedad al canal. Y para eso tenemos aquí a los cinco, cuatro de momento que se han prestado para ser conejillos de India o cachorrillos de indias. Para darle al canal estamos los mismos de siempre. Eh, no, pero en plan cambiados. Mezclaos, mezclaos. Estamos intentando mezclar, abrir la pool de diversidad genética y tal. Vale, pues tenemos con nosotros a Angua, Leticia, tenemos a Diego, tenemos a Draco, tenemos a Sonicete y tal vez se nos una hoy o tal vez se nos una el próximo día, tenemos a Clau. Y vamos a hablar un poquito de el canal de Éxito Crítico por si sois nuevos o por si necesitáis que os lo repitamos. Éxito Crítico, somos pues un montón de gente. Ayer vi que era como 17 o 20, no sé cuánto son. Un huevo de gente. Estamos aquí haciendo roll prácticamente toda la semana salvo el viernes, de momento hay un hueco el viernes, el lunes Membres de Arella, martes Recios de Rufio, miércoles Dragon Heist, el jueves tenemos La Matición de Estrada, y el sábado tenemos El Mortal Más Débil. Todo de y de, muy aburrido. Hoy domingo hacemos algo diferente y hacemos una crónica cortita de Hombre Lobo. ¿Qué es Hombre Lobo? ¿Alguien entre el público tiene alguna idea de Hombre Lobo? Pues no pasa nada, si no sabéis, porque estas bellas gentes tampoco tienen mucha idea. Así que, bueno, vamos a intentar que tanto ellos como las personas que están aquí viendo y que no tienen ni idea del juego se enteren un poco de qué va la cosa, aunque ellos han estado estudiando un poquito para crear sus personajes, etc. Vale, pues antes de empezar, recordamos que tenéis Éxito Crítico en el canal de Twitch, que tenéis las últimas sesiones, las últimas partidas que hemos subido, tenéis en la cuenta de Youtube, en el canal de Youtube, tenéis el histórico de todas las cosas que se han ido haciendo, las diferentes campañas, etc. Nos podéis encontrar también en Twitter y tenemos un canal de Discord en el que sois más que bienvenides y podemos hablar de muchas cosas como, de que estábamos hablando el otro día, de la mejor manera de quemar algo en la cocina, de no quemarte con el aceite. Y si se le echan a las lentejas patatas o no se le echan a las lentejas, fotos de gatos, eso es lo más importante, pero discusiones importantes. Sí. Vale. Como así un poquito añadido, esta semana en concreto que comienza con mañana, vamos a tener un par de bajas, es una semana muy complicada, tenemos trabajo, tenemos vida y nos va a regular. Y entonces el lunes no habrá Memorias de Areya y el jueves no habrá La Maldición de Estrada. El resto de partidas siguen igual, martes Recios de Rufio y miércoles Dragon Heist y el fin de semana tenemos pues eso, el mortal más débil y otra vez el segundo capítulo de Rito de Iniciación. Y nada más. Pues muy bien, pues si os parece bien, podemos empezar ya con Rito de Iniciación, uno de los módulos de Iniciación de Mundo de Tineblas y creo que de los que mejor está de Mundo de Tineblas, los módulos de Mundo de Tineblas no son muy allá, son muy dirigidos. En este caso es bastante sandbox y espero que os guste y espero que os lo paséis bien y la gente que nos está viendo, pues también se lo pase bien. ¡Muy bien! Pues empezamos en un día cualquiera de febrero de 2019. Estamos en Nueva York. Lleváis la última semana encerrados en un almacén a varias manzanas del túmulo de Nueva York, que se encuentra en Central Park. un túmulo que está controlado en su mayoría por roehuesos, aunque también hay representación de otras tribus. El Clan del Prado se llama. Vosotros sois la última remesa de cachorros y después de unos seis, siete meses de adiestramiento, en el que se os ha explicado qué sois y para qué servís, y luego se os ha dado cierto entrenamiento en armas, ritos y un mundo que desconocíais por completo. Se os ha encerrado aquí, en este almacén, para que meditéis y os preparéis de cara al rito de iniciación. El rito de iniciación es uno de los ritos más importantes en la vida de cualquier hombre lobo y es el rito que separa a los cachorros de los hombres lobo hechos y derecho. Si conseguís pasarle el rito, si sobrevivís, más bien, o eso os han dicho, pasaréis a tener los mismos derechos y deberes que el resto de hombres lobo. Se os llamará Cliaz. Es decir, que ocuparéis el primer rango en el escalafón de hombres lobo, de un total de cinco o seis rangos, algo así, se os ha explicado. Sabéis que los mandamases rondan el rango cuatro o cinco y vuestros mentores respectivos y el consejo de ancianos os ha indicado que tenéis que encerraros aquí en este almacén. Es un almacén bastante triste. La primera vez que entrasteis aquí tampoco es que os entusiasmara demasiado, os emocionara demasiado. Es un almacén no muy grande, podéis atravesarlo de un lado a otro de tres zancadas. En el suelo hay tres colchones que han vivido días mejores en los que habéis estado durmiendo en la última semana. Hay mantas aquí y allá. En una de las esquinas hay una mesa de trabajo que está prácticamente vacía. Hay lo que parece ser una batería o algo similar. Alguno de vosotros ha estado trasteando con ello, pero está muertísimo. También hay chatarra, hay lo que parece ser el esqueleto de una moto y hay bastante polvo. Al otro lado del almacén podéis ver una puerta que da al cuarto de baño que habéis estado compartiendo esta semana. Es un cuarto de baño que también ha vivido días mejores. Es este típico cuarto de baño de tienda o de zona de trabajo que utilizan los trabajadores y nadie más. Y por tanto tiene ese olor de lugar que no está exactamente limpio, no llega a estar sucio, pero tampoco está limpio. Hay manchas de cal que tendríais que rascar y rascar para poder sacar de ahí. Aquí la loza está ligeramente desteñida y hay una ducha que no tiene mampara ni nada y que si la accionáis sale algo de agua fría con la que os habéis podido lavar de aquella manera. Además de agua que podéis beber del lavabo y de la ducha si os apetece o incluso del baño, tenéis cierta provisión de papel higiénico que ya empieza a llegar a niveles ínfimos. Y todos los días, a alguna hora que debe de variar, a veces viene por las mañanas, a veces viene por las tardes, a veces viene por las noches y eso hace que paséis bastante hambre. Llega alguien del clan con una olla bastante grande, una media marmita que es suficiente para alimentaros durante todo el día, que está llena de unas gachas insípidas que parecen pasta de periódico, de esta de hacer manualidades, pasta de cualquier resto de comida o de basura llena hasta arriba con algo de agua o incluso escupitajos o orina. Habéis oído de todo, removida con un palo y con ayuda de uno de los dones robo de huesos convertida en unas gachas insípidas, ligeramente repugnantes pero nutritivas. Esto es lo que os ha permitido manteneros con vida y mantener la tripa llena todo este tiempo. Al fondo hay una radio que funciona con pilas, que ya le quedan bastante pocas. Tiene la antena torcida y lo único que conseguís captar es una emisora que reproduce éxitos de rock. Pero de los 50, 60 que ya tenéis escuchadísimos. Y estáis allí tumbados o, bueno, dejando pasar el tiempo cada vez más aburridos después de... Ya van siete días aquí dentro. Y no tenéis ni idea de cuándo va a empezar el rito, ni siquiera si va a empezar el rito. Y siempre que intentáis salir, os encontráis con que hay un garú al otro lado que os espeta que tenéis que quedaros dentro y meditar. Y prepararos para el rito. ¡Qué achorro! Kim, ¿qué estás haciendo? Pues estoy... estoy meditando. No... soy una persona bastante movida, que me gusta mucho la actividad y me gusta siempre estar de aquí para allá. Pero me estoy tomando muy en serio todo el tema del reto de iniciación. Y entonces estoy intentando pues seguir las instrucciones. Me está costando bastante. Me despisto bastante facilidad. Voy y toqueteo la radio. Seguramente si alguien ha estado jugando con la batería sería yo. Estaba intentando ver si se hacía algo. O incluso intentar conseguir captar otra emisora en la radio o algún otro canal. Pero en cuanto puedo vuelvo a intentar pues eso, seguir meditando y concentrarme que es lo que creo que debo hacer. Tumbada en uno de los colchones, veis a Samhain. Es una loba que prácticamente no ha cambiado de forma en todo el tiempo que lleváis aquí. Si acaso para usar el baño, porque supongo que no le habéis dejado que haga sus necesidades en una esquina o en la ducha. Lo intentó la primera vez. Y la verdad es que ella está bastante aburrida. Ha dicho que ha intentado meditar, pero que en una zona urbana tan densa no consigue concentrarse. Y alguna vez ha intentado hablar con algún espíritu de las cercanías, hablar con el espíritu de la radio, hablar con el espíritu de la batería. Pero son espíritus demasiado tecnológicos y demasiado humanos para que le interesen y los comprenda. Y está tumbada sobre las patas delantera, dormitando. Ella dice que meditando, pero probablemente esté dormitando. Liluye, ¿qué haces? Escender el micro. Probablemente habría sido Liluye el que intentara empujar un poco a Sam Haim, a que hiciera algún rito un poco más para él. Ha intentado meditar y lo ha conseguido durante bastantes noches. Pero en algunas de las noches muy concretas, en medio de la meditación, ha salido con un grito, espantado probablemente. Y se ha movido a otro lugar del almacén. Y esto se ha podido repetir durante varias noches. Generalmente está callado observándoles, sobre todo a Kim, que se mueve bastante. Y ha intentado algún conato de conversación, pero casi siempre es algo irrelevante. Einar, ¿qué tal estás? Pues Einar está en un combo de nerviosismo y tranquilidad. Ha estado durante la mayoría de los días olfateando el almacén. Ha estado en el escritorio, le gusta mucho acercarse a la puerta para mirar a Donaru que está afuera. Ha intentado mantener conversaciones con todos. La verdad que le interesa bastante, después de la vida de la que venía, le interesa mucho la vida en la ciudad. Ha intentado hablar muchas veces con Kim, que le explicase esas cosas que hace en internet. Con Isaac, por las noches, intenta mantener una conversación, que le cuente también qué ha estado haciendo. Sí que le ha costado bastante más mantener conversación con Diluye y Sánchez. Pero en general está nervioso por la situación, porque llega el rito. Pero como ya pasó algo similar cuando estaba en la tribu, no está nervioso por esa parte, sino más bien por lo que puede venir después. Y por último, Isaac, ¿cómo eres? Isaac, sí. En principio, bastante nervioso. De hecho, como que no me gusta mucho estar encerrado. Y me imagino que me haya pasado estos días moviéndome también bastante por el almacén, hablando cuando puedo con la gente. Pero ahora mismo probablemente esté al lado de lo que queda de la moto. Mirando sin tener ni la menor idea de qué estoy haciendo, pero toqueteando piezas y pensando a ver para qué podría servir esto, si funcionará bien o no. Pero eso, más para hacer algo con las manos mientras estoy ahí, que porque sepa lo que estoy haciendo. Realmente estoy visiblemente nervioso y lo sabe todo el mundo y no he sido capaz de meditar tampoco. A diferencia de, por lo que parece, más o menos el resto. Estás toqueteando la moto sin querer, calculas mal el peso y casi se te viene encima. Consigues apartarla y la moto golpea el suelo con un estruendo que os acabo a todos de la meditación o de la dormitación que estuvierais haciendo. Cuando veis que Sam se levanta y venea la cola, molesta y te mira de reojo. Lo siento, perdón. ¿Estás bien? ¿No te has caído encima? No, no, estoy bien, estoy bien. No te preocupes, gracias. Si necesitas moverla o lo que sea, ¿nos dices? No, no, si era por... Nada, no te preocupes, si era solo por estar... Por mantenerte entretenido, supongo, ¿no? Sí, sí, eso es. ¿Te interesan mucho las motos? No, especialmente. De hecho, nunca había estado, creo, tan cerca de ninguna, tanto tiempo. Bueno, me alegro que estés bien, pero intenta tener más cuidado. No queremos estropear esto. Creo que estropeada ya estaba. Ya me entiendes, Isaac. No tiene que quedar mucho. Seguro que estamos a punto de salir y nos van a decir lo que tenemos que hacer. Y cuanto más preparados estemos, mejor, ¿no? Seguro. ¿Verdad? Sí. Supongo. La puerta de metal se abre y os llega de fuera el aire frío invernal. Y en el umbral aparece una figura que habéis visto alguna vez de lejos. Es una mujer bastante anciana, debe de rondar los 60 años. Lleva el pelo largo, gris, ligeramente enmarañado y encasquetado un gorro de lana. Lleva un abrigo gordo, ligeramente deshilachado en los hombros. Y lleva mitones. Tiene toda la pinta de ser una señora de las palomas, típica de parque neoyorquino. Señora que empuja carrito, probablemente. Y entra enseguida de un tipo grande, muy grande, alto, con una cicatriz en la cara, el pelo cortado, cepillo. Y la mujer esta se os queda mirando, le brillan los ojos y me venea la cabeza y me dice... No, 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 no. ¿Ves, Timmy? Te lo decía. Te lo decía. Si es que estos críos... A ver, a ver, ¿cómo se lo digo yo? Es que mira cómo me tienen todo esto. No me han limpiado nada. La moto en el suelo. La batería ahí. Mira, mira, chicos, lo siento mucho, pero hemos decidido que no vais a celebrar el rito. ¿Qué? Que no vais a celebrar el rito, que no valéis, que hemos tirado unos huesos y han dicho que no valéis. Estáis gafados, lo siento. A ver, no sé, algo habrá que hacer con vosotros. ¿Les podemos devolver, Timmy? No, 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 no. Bueno. No, no, no. Ya habrá más suerte, no sé. El año que viene igual, con otra remesa de cachorros quizá podáis intentarlo. Venga, hasta luego. No, no, no. Que sea leve. Voy corriendo hacia ella. Ella se mueve bastante rápido y se adelanta a Timmy y cuando vas a hablar con ella, Timmy se interpone. ¿Vas a algún lado? ¿Lo ves, no? Una audiencia con ella. Esto tiene que suceder. La madre de Larissa ha hablado. Será mejor que la dejéis tranquila. ¿Veis que la mujer sale? Sí, perdón. Los huesos a veces se equivocan, ¿no? No puede... Se echa a reír mientras se aleja y el guardaespaldas te hace así y cruza el umbral. Os deja la puerta abierta de par en par. La mujer sigue adelante, moviéndose a zancadas largas y Timmy, su guardaespaldas, la sigue. ¿Qué vais a hacer? Me acerco a Isaac y le digo en voz baja. ¿Esto es parte de la prueba? Puede ser, no lo sé. Supongo que deberíamos salir. Me pongo a seguir a la madre Larissa. ¿Larissa? Larissa, sí. Vale, empiezas a seguirla. Yo sigo aquí. ¿Y el resto? Yo me giro hacia los que queden atrás. Vamos, tenemos que convencerla. Yo espero que tengo intención de salir. A no ser que me quede solo, me quedo... ¿Creéis que debemos salir? ¿No era una prueba? No... No... Vamos. Tenemos que convencerla. Sam dice, sí, creo que tenemos que convencerla. Y va... Antes de salir, se convierte en homínida. Y echa a correr detrás de ellos. Previamente se pone ropa. Estaba en pelotas. Pero bueno, habéis visto bastante a Sam Haen desnuda. No tiene ningún tipo de reparo, ni de pudor. Así que nada, se pone ropa. Va descalza porque tampoco le ve mucho sentido a llevar zapatos. Y se dirige tras Kim y tras Isaac. Y le iluye. Y Einar te quedas solo. Salgo detrás de ellos, pero antes de cruzar la puerta, miro hacia atrás. El sitio que hemos estado esta semana. Doy un suspiro y cierro la puerta tras de mí. Y le sigo. Pues, seguir a la madre Larisa es bastante difícil. Porque a pesar de que ronda los 60, es muy escurridiza y muy rápida. Tenéis que casi empezar al trote detrás de ella. Y caminando, caminando, os lleva hasta lo que parece ser Central Park. Cruzáis la puerta del parque a vuestro alrededor. Apenas hay gente porque ya es de noche. Suponéis que pronto empiecen a cerrar el parque y zonas. Pero los Garú conocen senderos especiales que no están cerrados para que podáis moveros por el parque libremente. Aparte de que, bueno, los Garú pueden caminar de muchas maneras diferentes, incluidas de lado. El parque a los Garú os lleva a una zona de paseo que está prácticamente vacía sobre vuestras cabezas. Entonces, veis la luz de la luna al emerger entre las nubes. Y cuando la miráis, os llenáis de rabia. Todos recibís cuatro puntos de rabia, si mal no recuerdo. Y la Galliard, que es Kim, recibe toda su reserva de rabia. Esto creo que es así. Pero sí, cuatro puntos y tú recibes toda tu reserva. Ahora que la rabia llena, os sentís renovados y notáis la sensación ominosa que os envuelve. La madre Larisa no está en ninguna parte. Y lo único que escucháis son crujidos de ramas, el mecerse de las copas de los árboles, el mecerse de la hierba. Notáis el aire frío en vuestras nucas. Y de pronto, empezáis a escuchar gruñidos y pasos en vuestra dirección. Y de pronto, distinguís figuras y siluetas de Garus. Garus en forma lupus. O más bien ispo. La forma del lobo prehistórico. El lobo gigante que tan fuertes tienen las mandíbulas. Y también distinguís figuras de crinos. La forma de guerra. Enormes máquinas de matar con cuchillas por garras. Y que llegan a los tres metros. Y empiezan a correr en vuestra dirección. Y empiezan a gruñir. Y empiezan a huyar. Y algo en vuestro interior, probablemente la rabia que se agita, os insta a correr antes de ser atrapados. ¿Qué vais a hacer? Les doy la espalda a las figuras que vienen y empiezo a empujar a... Al que más cerca tenga en dirección contraria. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a dónde? Al lado contrario que ellos. ¡Rápido! ¡Corred! Salgo corriendo. Cojo a alguien de la mano e intento salir corriendo. ¿Qué coges? A que tenga más cerca. ¿Quién está más cerca de Lilluye? En principio supongo que estaría yo, que he salido el último detrás de suyo. Vale, pues Lilluye te agarra de la muñeca y tira de ti. ¿Qué vas a hacer? En principio me quedo estático, mirando hacia los que vienen y creo que intentando me voy a convertir. Vale. ¿Qué vais a hacer el resto? Yo me voy a echar a reír y voy a salir corriendo en dirección contraria, pero como si fuera un juego, ¿vale? Como si... O sea, estoy convencida de que esto es parte del rito y que no tener miedo va a ser lo que nos va a ayudar a pasarlo. Entonces echo a correr porque es lo que me pide el cuerpo, pero riéndome. Vale. ¿Isaac? Pues yo si Kim me echa a correr, yo echo a correr también. Vale. No tanto como riendo, pero echo a correr también, además. Lilluye también tiene ganas de correr, así que... Samhain cambia casi instantáneamente la forma de Lupus y echa a correr, dejando un reguero de ropa tirada en el suelo y empieza a correr. Y Einar, te quedas solo y las figuras se acercan cada vez más y puedes escuchar... Ah, ¿te quedas tú también, Lilluye? Yo intento tirar de él. Pues escucháis los gruñidos y los aullidos. Notáis como la rabia se agita en vuestro interior. Y también distinguís que no solamente hay hispos, lupus y crinos. También veis una figura que por la complexión podría ser un homínido muy grande o una forma glabro, que tiene un fusil y lo dispara hacia vosotros. Sobre vuestras cabezas sobrevuela una bala y se incrusta en la corteza del árbol que tenéis a vuestro lado. Y en el resplandor de la luna podéis ver que están recubiertas de plata. ¿Qué podéis hacer? No estamos listos, Einar, corre. No quiero fallar, no me vas a hacer fallar, corre. Voy a gritar muy fuerte, un gruñido lo más fuerte que pueda y voy a empezar a correr con ellos. Más que nada, no por no querer quedarme, sino por proteger a la manada. Vale. Pues rompéis a correr y en cuanto empecéis a correr vosotros es como si hubierais avivado el instinto cazador de vuestros perseguidores. Y cuanto más rápido vais vosotros, más rápido van ellos. Y cada vez los notáis más cerca de vuestros talones. Y cada vez notáis más cerca sus garras, sus dientes. ¿Os volvéis a pelear, Einar? ¿Te vuelves a pelear? ¿O simplemente corres? Creo que me voy a volver a parar y le digo, nos van a coger, tenemos que luchar. Bueno, se puede hablar, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos que luchar. Diluye. Nos van a coger. Y me paro en seco. Y les vuelvo a mirar fijamente y a lanzar otro gruñido. Y preparándome para pelear. Me pongo detrás de él y busco un sitio para escondernos. Yo quería hacer eso. Yo mientras corría quería buscar algún camino que sepamos que nos lleva un poco fuera de la trayectoria que a veces están siguiendo. O algún escondite que tengamos. Igual si hemos pasado muchos meses trabajando juntos y aprendiendo juntos, ¿tenemos algún escondite o tenemos alguna cosa así? Lo que sí pasa es que, Diluye, cuando tiras de Einar e intentas esconderte, muy pronto ves que hay un ispo enorme que surge entre las ramas y se lanza hacia vosotros gruñendoos, enseñándoos los dientes. Podéis ver los pedazos de colmillos de la forma ispo y sabéis de qué forma se hunden y de qué forma muerden. Porque vosotros habéis practicado a transformaros en esa forma y a morder presas con esas bocas. Kim, te pasa un poco lo mismo. Cuando intentas guiarlos para buscar un escondrijo, hay más garú que te cortan el paso. Y nuevamente escucháis el sonido de las balas sobre vuestras cabezas. Vale, pues voy a decir, lo tengo al lado a Isaac y a Sam, ¿no? Vale, chicos, pues creo que tenemos que hacer esto juntos y empiezo a retroceder para encontrarnos con los demás. ¿Retroceder? O sea, quiere decir, nosotros he avanzado. He avanzado, nosotros teníamos detrás a Einar y a Diluye. Tenían detrás nuestro. Digamos, ellos ya no les ves. Ya no les ves. O sea, ¿has corrido suficiente como para no verles? Además está oscuro, hay farolas, no es muy buena la iluminación. Les has perdido de vista. ¿Puedes retroceder e intentar buscarlos? ¿O puedes seguir hacia adelante? A ver, en cuanto a Einar y a Diluye. No se están acorralando, pero sí que os están intentando guiar hacia adelante. No quieren que os paréis, quieren que sigáis. Si os paráis, van a presentar batalla. Pero están manteniendo un poco las distancias. Vale. ¿Qué podéis hacer? Vamos, yo voy retrocediendo, mirándoles de frente, pero retrocediendo sin perderles la cara. Vale. Hacia donde nos están guiando, por decirlo de alguna manera. Hacia el sitio que... Entonces no estás corriendo. No estás corriendo, estás caminando hacia atrás. Estoy en principio caminando hacia atrás y también mirando a Diluye a ver qué es lo que hace. Estoy un poco como contemporizando la situación, viendo, valorando y dando tiempo también a que el resto de mi camada se prepare. Retrasando un poco la situación. Diluye, ¿qué vas a hacer tú? Vale. Le miro, les miro. Más rápido. Corre. Quieren que corramos. Y grito, ¡Kim! Y le... Escuchas la voz de Diluye a lo lejos llamándote. Y le indico que vayamos más rápido. Vale. Nosotros también nos está dando esa sensación que nos quieren que sigamos. Quieren que... Eso parece. Quieren que sigamos. Nos están intentando conducir a un punto. En particular. Vale. Pues sigo. Sigo hacia adelante. Mira a mis compañeros. Les sonrío. Ahora ves. Y sigo hacia adelante. Ahí nadie le iluye. Detrás ves el... Bueno, Einar, ¿tú estabas en Crinos? ¿Habías dicho que te convertías? Sí. Ves el pelaje blanco brillante de Einar, pintado de naranja por la iluminación urbana. Continuáis hacia adelante y llegáis a un punto en el que veis que hay un claro. ¿Vale? Un claro se abre hacia vosotros. Y escucháis una voz que se materializa más allá de la celosía. Y dice... No os preocupéis, Lobeznos. Yo os ayudaré. Y distinguís como ocho de humo. La figura de un ratón enorme. Como delineado en un azul plateado. Y casi al instante, en un destello, veis que hay una pelota de luz que parece explotar. Y entre vosotros, en el claro, se abre un portal a la ombra. Es un portal que está rodeado por una luz también de un azul plateado brillante. Al otro lado, veis un conducto como rodeado por una pared translúcida que probablemente no sea tangible. Y a vuestras espaldas aparecen más figuras. Parece que el clan que os está intentando dar caza converge sobre este lugar. Y se acercan. ¿Qué vais a hacer? Mirar, yo voy a mirar al resto. Y veo a Inar y Lluye acercarse, ¿no? En principio. Son los últimos, pero los veis. Vale. Soy muy nervioso y medio temblando. Voy a hacer una sonrisa. Voy a hacer así. Y voy a intentar caminar de lado. No sé si... O entrar a través del portal. No sé qué sé. Realmente, a ver, en este caso el portal está abierto. No tienes que caminar de lado. O sea, se ha materializado el portal. De todos modos, cuando intentes caminar de lado, acá pasar a la ombra, acá caminar por el mundo de los espíritus, para quien no lo sepa, tendrías que reflejarte... O sea, tienes que mirarte en una superficie reflectante. ¿Vale? Pero bueno, si quieres entrar en el portal, puedes hacerlo libremente. O sea, está tangible. Está delante de ti. Hay una brecha entre el mundo físico y el mundo espiritual. Pues sí, yo creo que voy a atravesar la brecha. Vale. Tú atravesas la brecha. ¿Qué vais a hacer los demás? Samhain, viendo el portal, hace lo mismo. Avanza. ¿Qué pasa? Yo voy a esperar, como antes, a que entren Kimi Liluye y entro yo al último. Vale. Yo antes de entrar voy a girarme hacia la manada, esta que nos está persiguiendo, y me meto en el portal. Si esto no es la prueba, desde luego es una prueba. Vamos, Einar. Vamos. Vale. Pues entráis en el portal y se cierra a vuestra espalda. ¿Veis cómo era parte de la prueba? ¿Era parte del rito? Vale. Encontráis en el interior de un puente lunar, como os dice Samhain. Esto es un puente lunar. Comunica con un punto al otro lado, probablemente otro túmulo. Estáis en el interior de un conducto, como digo, rodeado por unas paredes translúcidas. Podéis distinguir algo de la penumbra al otro lado. La penumbra es, digamos, la primera capa de la umbra. Es el compartimento estanco entre el mundo físico y la umbra. Y contiene un poco de los dos, por así decirlo. Y veis, distinguís a través de las paredes, estas paredes. Es más como que estáis en un agujero de gusano o algo similar. Podéis ver un poquito al otro lado, ligeramente deformado. Podéis ver unos espíritus con forma de araña que están tejiendo sus telarañas. Son espíritus que habéis visto siempre que habéis entrado en la umbra en una zona urbana. Son espíritus de la tejedora. Y están por doquier en zonas urbanas. Son claro ejemplo de la decadencia espiritual que trae la humanidad y la proliferación de la humanidad consigo. Todo lo que podéis hacer es avancear hacia adelante. Pues hacia adelante, vamos. ¿A los que estaban empujándonos hacia un portal o esa gente ya lo vemos? Tras de vosotros lo que veis es una pared espiritual y al otro lado, muy ligeramente, podéis distinguir las imágenes de los ancianos de nuestro clan. Y quizás, si te concentras, ves a la madre Larisa que está sonriendo. Sobre vuestras cabezas distinguís este espíritu con forma de ratón. Que aquí podéis distinguir con más claridad. Y os dice, lo vednos, seguid adelante, aquí estáis seguros. Nada os pasará dentro de mi puente. Muchas gracias por tu ayuda. Yo siempre ayudo a los que necesitan. Kim, posiblemente tengas razón. Igual esto ya es la prueba. Puede ser, sí. Están intentando ver si somos valientes, si estamos dispuestos a hacer locuras. Y claramente lo hemos hecho, ¿no? A partir de aquí todo va a ser... No quiero decir más fácil porque dudo que vaya a ser más fácil, pero lo estamos haciendo, lo estamos haciendo juntos. Desde el principio, sí. Vale. ¿Raco se ha caído? ¿Cómo estás, Isaac? Bien, 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 la verdad. Igual es extraño, pero estoy menos nervioso que cuando estábamos esperando. Gracias, Lilluye. Gracias por acompañarme. Creo que Draco... Sí, creo que está. Ha muerto. Tiene pinta. Ya no le vuelvo a decir cosas bonitas. No ha cruzado la brecha, se ha quedado al otro lado. A ver si puede volver. Yo me fijo en lo que decías de los espíritus estos que hay de la tejedora. Me quedo ensimismada virándolos, porque de alguna manera... Estás muy familiarizada con ellos. Por eso, es como de verlos en tres hijos y ver cómo realmente funcionan en esta penumbra, me fascina. De todos modos, estáis contenidos en un agujero de gusano o algo similar. O sea, no estáis directamente en la penumbra. Lilluye. Lilluye vive, la lucha sigue. Vale. Einert te ha dado las gracias. Es lo que hacemos. Parece que solamente hay... Solamente hay un camino que seguir, que es hacia adelante. El agujero de gusano, este, el puente lunar, se inclina hacia arriba. Adelante, ¿no? Sí, vamos. No tenemos otro camino por ahora, ¿no? Bien. Empezáis a transitar el puente lunar, que sube... Y luego empieza a bajar. Camináis una media hora y a vuestro alrededor podéis ver destellos y sombras de espíritus y de los lugares que estáis atravesando. Samhain os dice que los puentes lunares unen puntos y, sobre todo, túmulos. Y que es probable que el gran ratón blanco haya abierto el puente lunar para permitiros escapar. Quizá por eso los ancianos han organizado esa persecución, para crear sensación de urgencia y así hacer que el tótem del clan os dejase pasar. Mientras avanzáis, hay un destello especialmente brillante en uno de los lados del puente lunar. Podéis ver una rata que os observa y os acompaña un pequeño trecho correteando. Podéis ver sus patitas golpeando la pared del puente lunar que brilla como plata. Y después se esfuma. Se esfuma justo cuando el aire empieza a volverse frío y hay un viento que viene del frente. Empieza a bajar el puente lunar y el aire empieza a oler a invierno. Pero un invierno mucho más intenso que el invierno que habéis bebido en Nueva York. ¿Oleís? Aroma a pino. Draco, ¿te puedes mutear un segundo? Se oye un montón Adela. Sí. Ya. Y empezáis a oler a pino, a invierno. Y de pronto, ante vosotros, el portal se abre de nuevo. Y os encontráis una figura imponente, alta, de pelo negro largo, trenzado. Y lleva un traje tradicional indígena bajo un grueso abrigo de invierno. Tiene rasgos de nativo. Y os observa con ojos muy penetrantes. Os dice... Sed bienvenidos, lobeznos del clan del Prado. Soy el guardián de este túmulo. Aquí encontraréis refugio y alimentos para todos. Mañana comenzará vuestro rito de iniciación. Venid conmigo. Os dará la espalda y echa a andar. ¿Alguien sabe dónde estamos? No. En estos momentos no. Pero hay que seguirle, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo estoy siguiendo. A vuestro alrededor lo que veis son las siluetas de los pinos recortados por la luna. Vuestros pies pisan nieve crujiente. A vuestra izquierda hay una mole de roca, probablemente una montaña altísima, tan alta que no podéis distinguir dónde está la cima. El guardián del túmulo os guía hasta lo que parece ser una cueva. En el interior podéis ver las sombras de una hoguera que crepita. La entrada está protegida por tela y pieles y os hace un gesto para que entréis. Dice, bienvenidos al clan del lobo invernal. Mañana hablaremos. Descansad y comed. Lo necesitáis. Y espera que entréis. Muchas gracias por vuestra hospitalidad y vuestra ayuda. Haremos lo que nos decís. Y yo entro. Sí, la sigo. Gracias. Yo viro a Lilluye y entro en cuanto entre. Supongo que Sam habrá entrado ya antes. Sí, Sam entra. Otra cosilla. También asumo que yo en general estoy más cómodo en la forma Krinos que en la forma... Es tu forma de raza. Sí, es tu forma de raza. Lo que pasa es que sí que has notado que desde tu primer cambio, es decir, desde el momento en que pasaste de tener que ser obligatoriamente un bicho enorme asesino y podías adoptar otras formas, la gente a tu alrededor agradece bastante que seas otra forma, distinta. Por aquello de no inspirarles todo lo que anuncia tu rabia, tu enorme rabia. Vale, entonces, si puedo, me vuelvo a forma hominida antes de entrar. Y les pido ropa. ¿Quién? No sé si ha entrado alguien. Si vuelvo a mi forma hominida, supongo que me faltará la ropa. Sí, a no ser que tengáis el rito del talismán dedicado, que os recomiendo que tuvierais... ¡Nope! No sé si donde entramos hay ropa o no... Es una cueva no muy grande, es una cueva pequeña. En el suelo hay pieles, en las paredes también hay pieles y tela como para aislar y proteger del calor. Y en el centro hay una hoguera que da bastante calidez y abrigo. Y sobre la hoguera, a un lado apartado, hay un asado de ciervo probablemente. Perdona, Rocío, yo me cogí el rito del talismán dedicado. Sí, tú tienes un... ¿Que se podía hacer solo a mí? ¿O se puede hacer a sí mismo o se puede hacer a otras personas? Buena pregunta, no lo miré. Digamos que solo es para ti misma, ¿vale? Vale. Y si no es así, solo has sabido hacértelo a ti misma, de momento no sabes hacer solo el resto. Vale. Creo que lo miramos que es individual. Vale, es individual, eso es. ¿Reconozco al guía? No, no lo has visto nunca. Pero cuando entras, si es que entras, el guía te pega un cabeceo, cosa que no hace con el resto. Hemos visto que la he saludado así de forma especial. Una tirada de percepción alerta. Dificultad 7. Vale. A ver. Así para irlo sabiendo, ¿no? En este caso tiene que tirar los dados que tienen alerta y los dados que tienen percepción. Correcto. Pues dos éxitos, creo. Eh... Sí. No. ¿Y todo lo que sea por encima de 7? Eso es, los unos restan. Correcto. Y si no tienes... Si tienes más unos que éxitos, es un fracaso. Vale. Vale, pues sí. Te das cuenta de que ha habido un pequeño cabeceo. Vale, pues le quiero preguntar a Liluye. ¿Os conocíais? ¿Una vez entras? Sí, una vez entro ya. ¿Os conocíais? Antes de entrar le respondo de la misma forma al guía y le pregunto. ¿Está Daga? Creo que era Daga. Que no tengo abiertas las notas. Eh... Daga de hielo. Bueno... Él no te contesta y te hace un gesto para que entres. Entro. Bueno, pues... Cuando entras te pregunto si... Si os conocíais. Eh... Sí. Nuestros caminos se han cruzado varias veces. Son... Son... Me fío de ellos. ¿Sabes dónde estamos entonces? Tengo la misma noción que tú. Supongo que es parte del... Del rito. No la misma. Claro, es que no. Le conoces. ¿Qué repite? Digo que no la misma. Le conoces. No creo que me dé ninguna ventaja. De todas formas, cualquier ventaja que me dé a mí, nos la da a todos. Sí, lo sabemos. Toda la información que puedas compartir con nosotros para que podamos estar más preparados para este rito, tenemos que trabajar juntos, ¿no? No es el momento de guardar secretos. No, claro, pero tampoco hay mucho que contar. Nos hemos cruzado, hemos... Nos hemos relacionado de forma amistosa. Al menos con su clan. Creo que deberíamos descansar, comer, alimentarnos bien, por fin comemos algo en condiciones... Y descansar para mañana, estar preparados. Supongo que sí. Pues me pongo a repartir la comida. Mientras estáis allí sentados y cenando, ¿qué es lo que ven los demás? ¿Describíos físicamente porque no lo hemos hecho? ¿Me empiezo yo? Sí, mismamente. Eynard es en forma homínida, es, vamos a decir, un fortachón, un tío grandote, fuerte. Es albino, totalmente... Es especialmente blanco. Los ojos los tiene muy rojos y llama muchísimo la atención. Y además suele llevar normalmente gafas. No le gusta. No le gusta. Y cuando va vestido suele llevar chándal o ropa holgada. Incluso para taparse porque no le gusta que le vean. En general resulta incómodo. La actitud que tiene es... A pesar de lo que es, de ser bastante tranquilo e intentar escuchar a todo el mundo y... Intentar participar y preguntar y... Y relacionarse en general de la forma más amable posible. Y además estás desnudo. En estos momentos sí. Y además tengo una cicatriz bastante fea. Es verdad, se me olvidaba. Es por la parte de la frente, la sien, y me falta un trozo de oreja. Que me falta siempre en forma humana y en forma homínida y en forma... Vale. Y en este momento estoy desnudo buscaré algo para taparme. No por mucho tiempo. Aquí hay pieles y hay mantas, pero no hay ropa. Vale. Puedo utilizar y convertir, por ejemplo, una mano como un poco garra para romper... No voy a hacerme costura, pero hacerme algo con las pieles por lo menos para taparme decentemente. No te preocupes. De forma rúptica. Kim lleva una camisa oversize atada a la cintura simplemente como accesorio y se la presta. Igual va un poco... Es larguida. Paletes moradores como accesorios. ¿Tenemos nuestras cosas? ¿Tenemos nuestras cosas? ¿Tenemos nuestras cosas? ¿Tenemos nuestras cosas? ¿Mochilas, abrigo, todo esto lo llevamos? No. ¿Lo que llevarais puesto? Vale, la ropa. Eina se ha transformado en crinos. Nada, yo no tengo nada. No, no, pero que no. Jain no lleva nada, se lo ha dejado. Tú no te has convertido en ningún momento, así que llevas ropa. Y si llevabas una mochila encima, pues una mochila. Pero no me has dicho que cogieras ninguna mochila. No, no lo he dicho. No, no lo he dicho. No, no lo he dicho. ¿Tenemos nuestras cosas? Vale. Bueno, Einar, digamos que tú llevas el clave contigo, porque si no me parece muy triste que hayas pagado el clave y lo hayas dejado en el este. Llevas el clave, digamos que lo has estado llevando todo el rato contigo. Y lo mismo con la jorka de Isaac, pero ahora mismo... Sería también lógico que siempre lo llevase encima, aunque duerma y eso. Es un honor para mí tenerlo. Supongo que pueden haberte dedicado eso, los ancianos. En plan, venga, ya que te damos un fetiche que no lo pierdas. Entonces, en forma lupina e ispo, que no tienes manos, el clave se te pega al cuerpo y es una mancha. Es como tienes una mancha plateada en alguna parte de tu cuerpo. Y luego ya en las formas que tengas pulgares, que puedas empuñarlo, pues ya es un clave. O sea, es una daga de plata. Además se verá claramente porque incluso en forma totalmente blanco. Sí, es totalmente blanco, sí. Eso es. Vale, y en cuanto al resto, lleváis el equipo que... Si no os habéis transformado, lleváis la ropa que llevabais en el este. Samhain no lleva nada, pero Samhain está ya en modo lupus. Vale. Samhain tiene hambre y espera que le des de comer a Einar, se sienta. No sé cuál era la descripción que tenía preparada Klau. Creo que tenía pura raza, así que probablemente sea una loba negra o con parches negros en el pelaje. Vale. Ya nos contará ella cómo es cuando venga. Vale. ¿Quién quiera hablar de su personaje? Pues Kim es una chica de 17 años, tiene el pelo, muchísimo pelo, bastante rizado. De hecho, si hemos estado tanto tiempo metidos en aquel almacén, se lo habría trenzado para estar más cómoda. Dos trenzas largas. Tiene la piel oscura y va vestida a la moda. Igual lleva un peto vaquero y un jersey y a la cintura lleva la chaqueta, la camisa esta que le ha prestado a Einar. Y mochila no, porque he dicho es cierto que no la cogía, pero llevaría el móvil en el bolsillo, seguramente. Siendo además invierno, pues también llevará unas botas un poco, además en Nueva York en invierno nieva también y hace frío, pues igual llevaba unas botas un poco resistentes, pero no mucho más. Y básicamente pues es bastante. Siempre está sonriendo e interesándose por lo que pasa a su alrededor y tomando nota de todo lo que pasa a su alrededor. Y ahora mismo, pues una vez entramos, entramos en calor, me siento al lado de la hoguera, saco el móvil, entiendo que no hay cobertura. Está, vamos, muertísimo, como si estuviera en modo avión. Lo vuelvo a guardar. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a descansar o vamos a hablar de qué esperamos? ¿Alguien tiene alguna idea? Isaac? Isaac, ¿cómo eres? Pues Isaac es un chaval también de 17 años, más bien tirando a pequeño. Medirá como metro sesenta y cinco y es más bien delgadito. De piel bastante más moreno que yo, que no es difícil. Y pelo corto castaño. Va vestido con unas zapatillas de deporte anchas y un pantalón vaquero de un color gris oscuro y una sudadera de color negro con un dibujo verde por la parte de atrás y otro parecido por la parte de adelante. Y en la manga izquierda la tiene un poquito recogida y se le ve un cachito de lo que parece un brazalete de plata. ¿De plata? Eso creo. ¿Es plata buena o es... Ah, vale, es la jorca. Vale, vale. Creo que es plata de verdad. Os digo porque en vuestra forma de raza los homínidos no sufren daño por la plata. El resto en... creo que todas las formas sí sufren daño por la plata. Pero si es plata buena, con un buen porcentaje de plata, que no es toda la plata por cierto, os escuece, os molesta llevarla encima. Eso, y... En principio, así, con el brazalete que brilla un poco cuando le da la luz. Tampoco lo quiero enseñar mucho, pero se ve un poco a través de la manga. Y... No sé. Así, en principio. ¿Te contestas, Akim? Se me ha olvidado la pregunta. ¿Si tienes alguna idea de qué podemos esperar? Me temo que no. De momento, igual es buena idea comer. Eso parece que sabe mejor que lo de los últimos días. Y huele muy bien, la verdad. Antes de que se me olvide... Voy a taparme antes de repartir la cena, eh. Vale. Antes de que se me olviden, dos cosas. Einar, recuerda que tú por llevar el claibe tienes un punto temporal de Gnosis menos. Sí. Tienes un punto de Gnosis menos. Y... Antes, lo he mirado antes. Eh... Eran tres de Rabia, no cuatro. Cuatro es con luna llena y es luna Givosa. O sea, Givosa, luna Galear, son tres puntos. ¿Vale? De Rabia, no cuatro. Pero en tu caso, a tope. ¿Vale? O sea, hasta arriba. Eh... Y por último, Liluye, ¿tú qué haces? ¿Cómo eres? ¿No te oye nada? ¿No? ¿No? ¿Ahora sí? ¿Ahora? Uh, qué raro, se me ha quedado pillado. Liluye es una... Una figura alta, un metro ochenta y largo, no llega al noventa, pero es largo, bastante estilizado, facciones un poco marcadas. Eh... Tiene el pelo largo, muy negro, como con dos capas. La primera capa muy superficial, o sea, la primera capa abultada, porque debajo tiene el resto del pelo trenzado, en una sola trenza, que no... que no le llega más allá de los hombros. Va vestido... de... como un ejecutivo, con pantalones que parecen de traje, mocasines negros muy bien pulidos, y una camisa... más informal. No es una camisa de traje, parece incluso de franel, o de algo... o de algo, algo más grueso. Suele hablar... suele hablar bajito, pero con... con frases... con frases cortas y como muy... muy abruptas. Esta... se queda parado muchas veces mirando al resto de... de la gente que le rodea, entre una mezcla de... observación detallada y curiosidad. Y mientras están aquí, después de... después de hablar con vosotros, de deciros lo de los... el clan... se dirige a... a sentarse al lado de la comida. Tiene una tez... cobriza... oscura... bien, pues... Einar... se viste... de aquella manera... eh... qué te... qué te haces... exactamente... una falda de... piel... y... y... y te pones la... la camiseta... la camiseta... guau... increíble... eh... con las garras... que no le debes cerrar mucho... aunque... pero bueno... hazme una tirada... a ver... un segundo... eh... dícemon que te hagas unos tirantes de piel... hazme una tirada... de... destreza y... artesanía... artesanía... es kraft... dificultad... 8... porque lo haces con las garras... para hacerte algo que se tenga... en el sitio... o sea... que... que te hagas como... como una correa... y un ojal... que puedas meterlo... y atarlo... eh... cero éxitos... como esperaba... Vale, pues Igual cuando estés sirviendo de repente se me cae No, a ver Metes la garra Y es como, vale, primer paso Hacer como una correa Entonces empiezas a quitar piel Pero no consigues Dejar una tira larga que pueda Doblarse sobre sí misma y hacer un nudo Y al final descubres que Has roto gran parte de una de las esquinas Y es como Bueno, pues nada A ver, te la puedes como remeter De forma que te quede pues en plan Una falda Un poco de aquella manera Bueno, ¿dónde te pones la doblez? ¿En un lado? ¿En el culo? ¿En plan Bate de hospital? ¿Por delante? En plan Esto es Dificilísimo, ¿a quién me puede ayudar? Bueno, voy a intentar Perdón Yo sé llevar la ropa, yo no sé hacerla Me la intento en un costado Pero un poco Que quede, me da igual como quede realmente Que quede como quede Tío, al final ¿Qué es tu estilo? Más o menos Tienes una falda de piel Y una camisa holgada Probablemente con algún eslogan En plan Stop Pin Puro Me queda muy holgada de hombros Pero me queda muy corta Es un tank top Voy a ir los tank top La recorté La recorté Era enredar una camisa Que compré en una tienda Segunda mano Y la de hombre Pero la recorté Para que quedara rollo crop top Vale, pues a ti te queda Más crop top Le queda por encima Es super crop top Vale Bien, pues Cenáis El asado Os llenan la tripa Y podéis saborear algo Por fin Vuestras papilas gustativas Se regocijan Después de comer Durante una semana Esa pasta asquerosa Que los rohuesos Consideran comida de supervivencia El asado de venado Os devuelve un poco A vuestro ser Y os revitaliza Hay algunos pellejos de agua Con los que podéis pasarlo Y bueno En definitiva Pasáis una noche agradable Llena de nervios A la luz del fuego Y en algún momento Supongo que Os echáis a dormir Yo sí veo Que Lilu y está En algún momento apartado ¿Suele estar apartado Del resto? Un poco como Observando y tal ¿O está metido En la conversación? No, está No habla tanto Pero si está Dentro de la conversación Va sintiendo O negando Y se va fijando En cada uno De vosotros En algunas noches Anteriores Durante La estancia En el almacén Sí que Se ha levantado Asustado De forma Abrupta Y se ha ido A alguna esquina Pero luego Siempre acaba Volviendo a juntarse Con el resto Vale Pues en algún momento Me pongo a su lado ¿Estás Todo bien? ¿Estás preparado? Sí Tenemos que estarlo Esto es Esto es importante Tenemos que estarlo Sé que estás Siempre dudando De ti mismo Pero no No es el momento De dudar ahora Es el momento De De que todos Hagamos lo que Sabemos hacer mejor Lo que sé Hacer mejor Está un Un poco Fuera de esto Pero no No Estoy Estoy seguro De que tengo De que tengo Que Tener éxito Todos lo tendremos Estoy Estoy muy seguro Yo también Solo tenemos que tener La cabeza fría Hacer las cosas Por orden Y Y como se tiene que hacer Esto es Esto es lo nuestro Kim Por cierto Me has Preguntado Antes Son El clan Invernal Se hacen Se llaman El clan Invernal Clan del lobo Invernal Clan del lobo Invernal Perfecto Supongo que No podemos Tampoco Imaginar Que va a pasar Así que Mente abierta Confiar Los unos Esto lo digo Para todos Confiar Los unos En los otros Y Saber Que nos Sacaremos Del peligro Cuando lo Necesitemos Si no estuviéramos Listos No nos habrían Mandado venir Supongo Claro que sí Supones Esta noche Es importante Estad Estad Atentos No sé Si tendremos Una noche De descanso Pues yo me voy a dar Yo esas palabras Las oigo ya Entre Estoy como A dormir Ya Estoy soñando Corriendo Isaac Si en principio A dormir La comida Yo creo que me ha sentado bien Y probablemente Haya comido demasiado Así que me voy a acostar A dormir Pues Pregunta Sentir al Wyrm Tiene que ser algo Tengo que pararme Hacer un ritual Creo que solamente Tienes que Activarlo No gasta nada Ni Sentir al Wyrm Creo que sí Se tiene Percepción Más ocultismo No gasta nada La dificultad La dificultad Depende de la concentración De la fuerza Del Wyrm Sentir Y luego viene un ejemplo Sentir a un único Fomor En la habitación Contigo Tendría dificultad 6 Mientras que Detectar el hedor De una perdición Bueno Ahí ya explica Un poco más Pero en principio Es tirar percepción Más ocultismo Ya la dificultad No gasta Slots Ni nada Creo que no Gracias por hacer los deberes Yo es que Mira Hay Voy en pedones Y no me acuerdo de todos Sí Aquí lo que pone es Tirar percepción Y ocultismo Y la dificultad La defines tú Ok ¿Quieres utilizarlo? Sí Mientras ellos se van durmiendo Yo me paro Medito Respiro Intento Percibir Sentir al Wyrm Haz una tirada De la percepción Y qué más Percepción Ocultismo Percepción Ocultismo Y Dificultad 8 Vale Percepción 4 Ocultismo 2 6 dados ¿No? Sí Casi estoy Segundo Vale Esto debería ser la tirada 3 éxitos 3 éxitos Vale Pues Meditas Y Te concentras En Lo que hay A tu alrededor Tus compañeros Esta cueva Esta montaña Y después como que Tratas de llegar más allá Y parece que No sientes nada Pero hay Un pequeño destello Lejano Que no puedes Eludir Que está ahí No puedes Decir dónde está No puedes decir Qué es Pero sabes Que el Wyrm Está ahí Aunque Esta Esta Es una sensación Que se ha repetido Cada vez Que es utilizado Este don Porque El Wyrm Al fin y al cabo Siempre está ahí Siempre está acechando Vale ¿Hay alguien despierto? ¿Hay alguien despierto? Vale Pues me Me acabo durmiendo Vale Pues En algún momento Y en la madrugada Escucháis Un aullido Aleluya Y Kim Hacedme una tirada De Percepción y ritos Dificultad 6 Por favor Vale A ver A ver Segunda 6 ¿No? Percepción Voy Cero Espera Que en skill Aquí no me aparece ¿Por qué? No me deja ¿Se puede hacer Por separado O Lo tengo aquí Mal puesto Este A ver Perdón Igual tienes que crear Uno de Nuevo Lo estoy intentando Ni idea de cómo funcionan Vuestras fichas Bueno Vale Pues Si no lo puedes tirar a pelo Tiro percepción Y tiro ritos Y lo miramos Percepción Percepción Era un, dos, tres Y ritos son Cinco Lo tiro a pelo ¿Vale? Ajá Vale Tres éxitos Joder Pues Aleluya Oye un aullido Pero Está demasiado dormido Para Saber Qué es Pero Tú Kim ¿Te das cuenta De que es Es un aullido De Endecha Por los caídos Es un aullido Que se emite Para Anunciar O para dolerse De la muerte De un garú Y Poco después Escucháis Hacedme un personaje O sea Una tirada Vosotros dos De Inteligencia Impulso primario Dificultad Siete Vale Inteligencia Impulso primario Dificultad Siete Este no Este nada Otro cero Ninguno De los dos Yo le traslado A él Lo que he oído O sea Lo que he notado Antes Vale Pues ¿Volviste a dormir? No ¿Volviste a dormir? Voy a despertar Al resto De hecho Les cuento Lo que Lo que he oído ¿Qué ha pasado? Alguien Alguien ha muerto Y estaban Estaban Doliendo Estaban honrándole Y luego Y luego ha habido Algo Que no No he sabido Identificar No sé Liluye ¿Tú sabías? ¿Tú has oído? Yo he oído Algo Pero no No he podido Identificarlo Están Están pasando Cosas Y deberíamos Prepararnos Anoche El wir Me estaba presente Siempre lo está Siempre lo está Ya lo sabéis Pero No me podía quitar Esa idea De la cabeza Supongo que Me ha costado Dormir Pero Has dicho Que Ha muerto Alguien Pero Ahora O Hace unos días Sí Ese tipo De rituales Se suelen hacer Justo cuando Muere El garú O Es una cosa Que se Programa Esto te sonaba Un poco Anuncio Como Al anuncio De Ha muerto Alguien Puede haber sido Bastante reciente O se acaban De enterar Sea lo que sea Si Dildo Yo noto ayer Que el wir Me estaba presente Y ahora está Muriendo Garú No deberíamos Quedarnos aquí Sentados Para poder hacer algo Tenemos que terminar El rito Tenemos que asumir Que Todo lo que hagamos A partir de ahora Es parte del rito Y si ha pasado algo Lo primero es Averiguar Como están todos Mira Soy el primero Que quiere Creerme Soy el primero Que quiere Hacer esto Pero si hay Alguien en peligro Hay que hacer algo Al respecto ¿Vale? Además Preocupándonos Por estas cosas Demostramos que Estamos Interesados En integrarnos En En este mundo Podemos Oseguir nuestra ayuda Podemos Simplemente Observar Podemos Alegar eso Estamos de prácticas Deberíamos hacerlo Porque nos sale de dentro No para demostrar nada ¿No? Nos sale de dentro Querer saber O querer ayudar Y no hacerlo Para Para demostrar Nada No No decía Para demostrar Simplemente Creo que es algo Que tenemos que hacer Va a ser parte De nuestra vida ahora El resultado Es el mismo Perdón No quería No quería Contradecirte No hay problema Hacer Siempre está bien Asegurarse De que los demás Sepan Cuando hagas algo bien Ya hay demasiadas injusticias Cuando se hace algo bien Tiene que saberse Quién Y por qué Pero vamos a hacer más Y habrá de hacer menos Salgo fuera Vamos No No sales fuera Antes de que salgas La Piel que cubre La entrada de la cueva Se corre Y Veis A otro Garu Que no habéis visto antes También Es Nativo Aricano Y Este Os observa Mientras que el guardián del túmulo Os observaba Con Intensidad Este Os observa Con desprecio Venid conmigo Vale Estábamos yendo Pero vale Cuando salís de la cueva El Este Garu Echa a andar Hacia Lo que puede ser El centro del túmulo A izquierda y derecha Se le unen Otros Garu En Formas lupus Homínidos Homínidos Hombres Mujeres Machos Hembras Y En el aire Flota La rabia contenida Y una onda Tristeza Cuando llegáis Al centro del túmulo A la gran hoguera Veis que Hay cinco Garus Que Están allí En un puesto de importancia Veis que Todo el mundo A vuestro alrededor Todas las caras Que podéis ver Son Caras de tristeza De dolor De ría Y también De ira Uno de los Ancianos Se dirige a vosotros Veis que Por los Glifos Que tiene grabados En las ropas Es Un Aron Del Es un Azro Es del Del rango cuatro Se dirige a vosotros Y dice Lo vednos De Nueva York Ya no sois Bienvenidos Entre nosotros Nuestros espíritus Han traído noticias Esta noche Nuestros lo vednos Están muertos Han sido asesinados Por vuestra gente Y según Todas las costumbres De nuestra raza Ya no estamos Obligados A llevar a cabo Vuestro rito Solo el hecho De que sois lo vednos Os protege Pues no podemos Mataros Sin traer El deshonor Sobre nosotros Por lo tanto Quedáis expulsados De este túmulo No volváis Pues si lo hacéis La letranía Ya no Estará protegiendo A su izquierda Veis Una mujer Compungida Con lágrimas En los ojos Por los glifos Podéis identificar Que es una galliard Al otro lado Veis A otra mujer Que parece No cuestionar Al líder Pero No parece estar De acuerdo Del todo Los otros dos Ragabas Teorg Os observan Con una mezcla De Desprecio Y reparo Y por supuesto Están Todos los demás Este clan De Garus Que os detestan Y que detestan Lo que sois Pues Sabéis Que Entre Las tribus De hombres lobo Hay una Los huéndigo A los que pertenece Esta gente Que No ve Con buenos ojos A las gentes De las tribus Europeas Y Los huéndigo En particular Tienden a ser Belicosos Tienen El temperamento Helado De las gentes Que viven En el frío Y Su Totem tribal Es Un Espíritu Caníbal Ellos son Tan crueles Como estos espíritus Y Para ellos La fuerza Y la supervivencia Ante la adversidad Es lo más importante Consideran que Las tribus Europeas Son débiles Que no aguantarían El frío Y El clan De lobo Invernal Ya ha tenido Algún enfrentamiento Con el clan Del prado Y Hace Hace unos años Hubo Un Cuatro De guerra Que se solventó Con Entre otras cosas Un tratado De intercambio De lobeznos Todo esto Os lo ha contado Leluy en algún momento Ya que Leluy Conoce a la gente De este clan Esta gente Que os rodea Y que os odia Vale Están Están en forma hominida Algunos Vale Hay algunos en forma hominida Otros son lupus Pregunta Como Crino ¿Se puede hablar? De hecho Como parte De vuestro Adiestramiento A todos Se os ha Enseñado Barra Recordado El idioma Garú Que es un idioma Que es Gruñidos Vocalizaciones Ferales Alguna que otra palabra Y Todos conocéis Este idioma De hecho Cuando empezáis A aprenderlo Es como si Lo tuvierais En el inconsciente Como si lo hubieras Aprendido En otra En otra vida No tiene representación Escrita Más allá De los glifos Vale Y si Los crinos Pueden hablar El idioma Garú Solo que tienden A espetarlo Vale Les miro A ellos No al No a nuestros Interlocutores A A Isaac Con los que A nosotros Asiento Como pidiéndoles Permiso Avanzo un paso Y me transformo En crinos Transformas en crinos Hay un Lento Avanzo lentamente Un gruñido General O sea Es como Ves que la gente Se tensa Y hay Algunas personas Que se transforman También en crinos A vuestro alrededor El portavoz De los ancianos Te dice ¿Qué estás haciendo Lobezno? ¿Vas a Perder la vida A lo tonto? Hablar Con la forma más Cómoda Has Acusado De crímenes Que jamás Usaríamos Ejecutar Nos has juzgado Por otros Nosotros Somos nuestra Manada No sé Quién ha hecho Esto Pero nosotros Somos los que Ves Nuestros Relazos Se extienden Por la tierra Pero se centran En nosotros Lo que estáis Viendo Es El núcleo De una manada No sabemos Lo que hacen Las demás Porque solo Somos responsables De nuestros Actos Si alguien Ha cometido Esa falta Podemos Averiguarlo Podemos Investigarlo Y limpiar Nuestros nombres Porque no hay Nada aquí Ni aún Que nosotros Pudiéramos hacer Para enfadar Al clan Del lobo Invernal Para enfadarlos Porque desde Hoy y siempre Nosotros somos Hermanos Así que si nos lo Permite Juzgadnos esta vez Por lo que somos Nosotros Lo que veis Sin más Y me retiro un poco Y me junto un poco Con el resto De carisma Y expresión Siempre Siempre Tengo Persuación Como don ¿Vas a activarlo? Sí Tú sabes Cómo funciona Yo no Carisma Más subterfugio Dificultad 7 Los éxitos Bajan la dificultad Creo que Eso sea usantes O no No El don Imbuye las palabras De un homínido Me he saboteado A mí mismo Escucha una cosa Yo tengo como mérito Inspiradora ¿Vale? Y es que No me dice Que tenga que usar nada Me dice simplemente Que imbuye a quienes me rodean De la necesidad De esforzarse más ¿Vale? Y le doy un menos dos A la dificultad En las tiradas sociales Voy a decir que no Nada de esto Tú ya has hecho Tu discurso Lo has hecho tú solo En la forma que has querido Así que Hace una tirada De expresión Más carisma Eh Dificultad 8 Eh Carisma Expresión Dificultad 8 Ahí va Exito Vale Después de que digas esto Aunque El ambiente Sigue estando muy cargado Algunos De los Ancianos Cabecean Y El Portavoz Dice Hablas bien Hermano pequeño Pero Sería mejor Para ti Y eso lo sabes tú Lo sabéis Los de vuestra tribu Si prescindierais De ciertas Compañías Mira Lo que te ha traído Expulsado Sin rito Sin rito ¿Quieres limpiar tu nombre? ¿Queréis limpiar vuestros nombres? Hacedlo Pero en lo que a nosotros Concierne Ha habido otra traición Por parte del clan del Prado Tenemos pruebas Os salvamos De la ejecución Y eso es todo lo que vamos a hacer Salid de ahí fuera Y enfrentaos al invierno Que el invierno Decida Si sois Dignos Y si sobrevivís Podréis venir A enfrentaros A nosotros Pues este es un acto De guerra Y con guerra Vamos a responder Marchaos Se nos agota La paciencia Marchaos Y que el invierno Decida Es la decisión De todo el clan Y miro a las Personas que dudaban Cuando lo miras Se cuadran Y dice La mujer Philodox Dice Lo ves no No pongas a prueba La paciencia De este consejo Es lo que dice el clan Es lo que decimos todos No te la juegues Pues la rabia está muy alta Y nuestra misericordia Es muy breve Yo doy dos pasos Más atrás Yo doy un paso adelante Me pongo al lado De Liluye Y les digo Descubriremos Lo que ha pasado Y limpiaremos Nuestros nombres Y volveremos Y no espero respuesta Y me voy para No nos han señalado El camino Hacia afuera El camino Hacia afuera Es una Hilera Doble De Wendigos Que están allí Observándose Fríamente Supongo que Iniciéis el camino Atravesado Mi parte Voy Voy totalmente Con la cabeza alta Sin demostrar Ningún tipo de miedo Mirando hacia adelante Y Y sin Si hay provocaciones O lo que sea Sin responder ¿Qué hacéis los demás? Yo busco a Daga de hielo Con la mirada Y también salgo ¿Einar? Isaac? Bueno Seguir a Alquimia Liruye Y salir sin Girar la vista atrás Yo voy a pegar un grito Antes de irme Y Seguirlos Después de que grites Liruye Ves que Daga de hielo El joven Aaron Al que tú conoces Sale Un poco La multitud En forma homenida Se dirige Al A Einar Y te escupe A la cara Einar Recibes un salivazo En plena mejilla Y ves que sonría Con desprecio Puedes ver Puedes ver En sus ojos El desprecio De quienes Odian A los metis Como encarnación Del pecado Que sois Y nadie dice nada Y notas Y notas Que a su alrededor Hay como cierta Satisfacción Como Comparten El sentimiento Delgado De hielo Según Me aparto Un momentito Como yéndome Me quito La pseudo falda Que llevaba Y se la tiro Y me Se la tiro Y me voy Andando Vale Pues Sin mirar Sin mirar La reacción Y nada Golpea Sus piernas Y se echan A reír Y Lo que parece Su manada Se echa a reír El resto De la gente Está Muy seria Y de hecho Veis que hay gente Que no le parece bien Lo que ha pasado Este intercambio Pero Pero Él se ríe Porque todo lo que puedes hacer Metis Orgulloso De la camada De Fenris Es lanzar una falda Sí Y cojo Donde me ha escupido Me lo quito Y me lo chupo Y me voy Vale ¿Por qué? Das que es El ex Sí Ese es el ex El ex No, no El personaje de De Diego Lo tenía tanto ex Me ha hecho Hacerlo Él Sí Las voces Me han obligado Las voces Me han obligado Ay Dios Qué asco Pues Es un poco sanitario Así empezó Mi coronavirus Vale Pues Salís El cielo Empieza a clarear Serán las Cuatro y media Cinco de la mañana Y ahí De vosotros Se Extiende Un paisaje Nevado Lleno de pinos Mecidos por el viento Parece que La nieve No arrecía Por el momento El cielo está Limpio Y es todo Lo que veis Einar está Descazo En forma humanida Y empecéis a tener Un frío Tremendo Esto es un frío Muchísimo más penetrante Que el frío Que hay en Nueva York Porque De acuerdo O sea Con lo que sabéis Las tierras de los Wendigos Están en Canadá Yo sintiéndolo Mucho por mis compañeros Creo que me voy a Convertir en En crinos Otra vez A ver la camiseta La camiseta Revienta Bueno Es verdad Me la podría haber quitado Sí Bueno No me la voy a Porque estoy tan cabreado Y estoy tan Esto que ni he pensado En tu camisa No, no pasó nada No, no has pensado En la camisa No has pensado en nada ¿Qué ganabas? Enfrentándote a ellos así No me he enfrentado Estás Diritando ¿Estás bien? No, no Kim está tiritando Isaac está tiritando Luilla está tiritando En crinos también Bueno, no Claro Tú estás en crinos No estás tiritando Como que será más Cómodo Para hacer este viaje Y yo cambio también En forma crinos Crinos Vale Glabro Vale Glabro Puedes intentarlo Sí En principio Vale Pues Creces debajo De tu ropa Cruje ligeramente Te salen Colmillos más grandes Tu musculatura Aumenta Y tienes Unas uñas Más largas Y puntiagudas Y sigues teniendo frío Mierda Porque Tienes algo más de pelo Pero no O sea Tu cara es mayormente Lampiña Tus manos Lampiñas Y esta ropa Que llevas No es suficiente Que no tengo otra ropa Guardarla Quítatela Y la guardas Haces un Patillo No sé si crinos Es la mejor forma No sé si deberíamos Igual La mujer Como que Se ríe un poco Y dice Homínidos No podéis dejar De caminar A dos patas Igual Tiene razón Igual es más cómodo Para viajar A mayor rapidez Y Usar No sé Otro tipo de sentidos Igual pasaremos Más desapercibidos También Si Yo desapercibido En anime Seguro O sea Todos tenemos La posibilidad De cambiar A todas las formas ¿No? O sea Accedéis A las cinco formas Volver a vuestra A vuestra Forma de raza Siempre es más fácil Pero Podéis cambiar Libremente No os voy a hacer tirar Porque Estáis en un momento En el que podéis Tendrase el tiempo Necesario para cambiar Vale 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 pues Yo voy a pasar A forma Se pone que pasáis Por todas las formas O sea Para pasar A la forma De crinos Probablemente Pasáis por rabro Pero Pues es El tiempo suficiente Para Forma lupus Entonces Si no hay más remedio Vale Me parece bien No No podéis Llevarme la ropa Ninguno ¿Verdad? Afeccionar Con los restos De la camiseta Se puede hacer Se puede hacer Te la adoramos Y te la ponemos A ti y yo Y se la atamos A la tía Claro Eso Eso Esa era mi idea Atársela a alguien Que se convirtiera En lupus Antes que yo Y que fuera Con la ropa colgando Si hombre La tuya La llevas tú Bueno vale Pues nos esperamos Nosotros Si te la atamos Desprotarte en la nieve Es una experiencia Si tiene Tiene que ser muy frío Eso Lo peor es Es Pisar La nieve Con Los pies descalzos Eso es Está bien Es maravilloso No hay una piedra O algo Para subirse Está llena de nieve Está llena de nieve Y es muy fría No me gusta que nada Es decir Todo Tiene más o menos La temperatura De la nieve Y la piedra En particular El intercambio De energía Es alto O sea Vale Pues Confeccionas un atillo Atándote las pernas De los pantalones Y del jersey Y tal Y te lo pones así Eres como un Lobo con mochila Lobo con mochila Lobo con mochila Y Sois Cinco Cinco lupus ¿A dónde vais? ¿Cuál es Vuestra Intención? ¿Cuál es Vuestro destino? En principio ¿Dónde estáis? ¿Quién sois? Es Amanecer Está amaneciendo Amanecer En el norte Amanece súper pronto No vemos nada A distancia Solo vemos blanco No, no A ver Estáis en una zona montañosa Con Bosques de coníferas Y algún que otro árbol Veis Rocas Sobre saliendo Entre nieve Nieve Esta zona es bastante tupida ¿Vale? A nivel De bosque Pero sí que veis Algún que otro Claro Dime Por ejemplo Si decidiésemos Oler A ver si olemos Algún Yo que sé Alguna fogata De algún Campamento O de alguna casa O Oler a un humano Por si ha pasado cazando O oler a algún animal Samhain Por ser lupus ¿Tendría alguna ventaja? No De hecho Todos Por ser lupus No En principio no Todos por ser lupus Tenéis Mayor facilidad Para percibir Con el olfato Bueno Samhain ahora mismo No sé si tiene Si tiene sentidos Agudizados Creo que sí Yo quiero preguntar Cuando Cuando nos han dicho Lo de Que el Tratado de paz Era por el intercambio Está hablando de nosotros Nosotros hemos venido aquí A ver Todo esto Esto no No te lo han contado Los No nos lo contó Nos lo contó Eso es Eso es como Narración Previamente Lo que suponemos Es que La Manada de cachorros Que se Que han hecho el intercambio Que estaba Se supone que En nuestro En nuestro túmulo En nuestro clan Para hacer su rito Les han matado Eso es lo que dicen Y que tienen pruebas Y que tienen pruebas Entonces Pues O volvemos a casa Que desde aquí Es un largo viaje O nos quedamos rondando Intentando Escondernos Y investigar Si queremos hacer el rito Tenemos que saber Que es lo que ha pasado Tendríamos que volver No hay aquí Parece que no todos ellos Estaban convencidos De esto Igual hablar con Si el líder Dice una cosa No creo que El resto de la gente Se vaya a enfrentar ¿Tú qué opinas? Yuri No lo van a hacer Lo han dejado claro Nadie Creo que deberíamos Volver a nuestro Túmulo Y buscar La Philodox La Philodox Parecía No estar demasiado contenta Hasta que te has enfrentado A ella Delante de todo el clan Quizás Si la pudiéramos Encontrar a solas Podría ayudarnos Podría darles información Eso es lo que decía yo No lo sé No, o sea Si queréis volver a casa En un viaje De miles de miles De miles de kilómetros Como si esto fuera Una película De sobremesa De superación Y aventuras Podemos hacerlo Claro Todo esto a ladridos En forma lupus Es como cuando Neorin habla En Kenku En plan Película Lo dice Con voz humana Porque no existe Es como Hablando en euskera En euskera Hay algunas palabras Los insultos Las palabrotas Se dicen En castellano Yo estoy aquí Para lo que digáis Si queréis Que investiguemos Primero Y hablemos Antes de irnos Me parece buena idea También Para investigar Lo que haya pasado En casa No tenemos Por qué llegar A casa Solo a cualquier sitio Que tenga un teléfono De todas formas ¿Cómo podemos Entrar en el túmulo Otra vez? Vosotros sabéis Por cómo funcionan Los túmulos Que ahora mismo Probablemente Tanto la umbra Como el mundo físico Estén siendo patrullados Por Vigías Y ya os han dicho Que si volvéis No vais a estar protegidos Por la letanía Si volvéis Probablemente os matan ¿Cómo son las distancias En la umbra? ¿Podríamos Entrar en la umbra Y Las distancias En la umbra Son ¿Cómo funciona la umbra? ¿Qué es la umbra? No lo tienes claro A veces son A veces no Sí, sí O sea Para entrar en la umbra Caminas de lado O sea Como que Entras en otra dimensión Y es una dimensión Muy confusa Salvo 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 Samhain El resto La umbra Es como ¿Qué cojones es esto? O sea Los homínidos Estáis perdidísimos No tenéis ni idea De cómo funciona Solo A ver Vosotros Que sois cachorros Que os habéis criado En un Clan urbano Sabéis que es Un sitio Importante En el que Hay espíritus Algunos espíritus Habéis hablado con ellos Y os han dado dones Por instancia De vuestros mentores Alguna vez Habéis hablado con algún espíritu Por curiosidad Y sobre todo Sabéis que La umbra es muy buena Para hacer emboscadas No sabéis mucho más Einar sabe algo más Sabe que Bueno Las Distancias a la umbra Son variables Y que se pueden encontrar Sendas Que hay Pues eso Sendas lunares Portales lunares Y luego que hay Como una serie De reinos En lo profundo De la umbra Que Que son Como Dimensiones de bolsillo Por así decirlo Pero tú tampoco Te has puesto A indagar Por ahí Lo tuyo es matar Lo tuyo no es Movidas espirituales Y no me habéis dejado Necesitamos Información Y aliados ¿Hay algún otro Clan cercano Que pudiéramos Que pudiéramos Recurrir? Estaba pensando En los que ya nos han ayudado A llegar hasta aquí Pero Nueva York Está lejos Los espíritus Ah El tótem Sam ¿Tú podrías? ¿Habría alguna forma De ponerse en contacto Con nuestra gente De Nueva York? No Liluye Sam dice ¿Con qué tótem? ¿Con el gran ratón blanco? ¿Con el tótem De este clan? ¿Con nuestro tótem? Con el nuestro ¿No? Supongo ¿Y Liluye? ¿Podrá ayudarnos? ¿No? ¿Cuál de todos? Somos conscientes de que la rata La rata es nuestro tótem Y todo eso Kind of Todavía no habéis hecho El rito De 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 confirmaros Por la rata Pero sí que Lo estáis hablando Rata está interesada En vosotros Vale Podríamos Podríamos intentar Que nos aconsejaran Que nos ayudaran No sé Cuánto Poder Luego por otro lado Liluye tenía ancestros Einar tiene ancestros Sí O sea que los ancestros Os pueden echar alguna mano Bien Pero Hay algo más Y es que Se está haciendo de día El sol Baña la La nieve expuesta De brillo y resplandor Algo que a ti Einar Te molesta A los ojos Y Oléis En la lejanía Presas Y Se mueve vuestro estómago Y os recuerda que Aunque ayer Comisteis bastante bien Comer está bien Y Tenéis cierta sed Y Estar aquí parados En el frío Tampoco es lo más Óptimo Quizá Es momento de Centraros en La parte baja De la pirámide De Maslow Yo voy a empezar A buscar Algún animal Para cazar O algo Me parece bien Si cazamos Todos Podemos ir A por algo más grande Si no Tendremos que ir A por algo más pequeño Cada uno A ver ¿Vosotros Os habéis entrenado? Para cazar En lupus Algo sí que habéis Cazado en lupus Probablemente Kim sea la que Peor se maneje En forma lupus Podríais Intentar cazar Sam Se ofrece A guiaros Un poco En la En la caza Porque Es la lupus Así que En algo así Se maneja mejor Podríais Podríais Intentarlo Otra cosa Es que funcione Vamos Siempre está bien Probar experiencias Nuevas Sí Sería un entrenamiento Nadie asegura El éxito De todas maneras También podríamos Buscar No sé si estamos Cerca o lejos De algún asentamiento No tenéis ni idea Porque no sabéis Dónde estáis Estoy hablándolo También un poco De aquella manera Comida primero Pensad más Adelante después Que nos sirva Como entrenamiento Entonces Y para Comer Vaya Un poco A Samheim Que nos guíe Un poco Que es lo que hay que hacer Vale Yo supongo Que aunque no sea Tan diestro También en mi época Habré Tenido que cazar En la tribu No tiene por qué Sí, puede ser Sí, sí A ver Al final Todos tenéis instinto Y el instinto Os anima A cazar cosas Y a comer comida Cazada Lo dirá el supermercado Comer cadáveres A ver Los lobos Ultraprocesados no Por eso Eso es Eso es Wyrm Vale La grasa Sosurada Vale Pues Vale Os guía Samheim Vale Haced 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 una tirada Haced una tirada Bueno Esto no sé Cómo va Pero Haced todos Una tirada De percepción E impulso primario A dificultad Ocho Para Cazar A Para tirar Por Clau Dificultad Ocho Clau Tiene Especialidad En perseguir Presas O sea Que Joder Tres éxitos Para compensar Sí 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 Se Tendrá Entrenado Sí Yo Cero Vale Einar Ha fracasado Einar Ha fracasado Li Le vi Tres éxitos Vale Con Cierta Dificultad Sobre todo Porque Einar No controla Su forma Lupus Y lo trata Como si fuera Forma criosa Y aparte No ve bien La primera vez Que intentáis Cazar algo Se lanza Contra ese algo Y lo ahuyenta Antes de Tiempo Y se tropieza Con sus propias Patas Y La presa Un conejo Se aleja En la distancia Pero la segunda vez Sí que Conseguís Dar Con Con una manada De ciervos Y Siguiendo a Samhain Atacáis Al Al ciervo Que parece más débil Y más viejo Y Os avanzáis Sobre él Y Le mordéis en los cuartos traseros Llenándoos La boca de sangre Notando el aroma De la presa La alzmizcle Su miedo Y Os arrojáis Sobre su garganta Hasta Inmovilizarlo Desgarrarla Y Dejar que se asfixie Y acto seguido Mientras la presa Se desangra Sobre la nieve Que empieza A Deshacerse Bajo el peso De su De su El calor de su piel El calor de su sangre Empezáis a comer Y Comer en forma lupus Es fácil Porque Vuestros dientes Y colmillos Están hechos Para desgarrar La dura piel Del ciervo Y Hay algo dentro de vosotros Que os Empuja A comer La carne La carne Cruda Mientras aún está caliente Deleitándose en el sabor Metálico De la sangre El sabor De la carne Que os recuerda Que Vais a vivir Mientras podáis comer Vais a vivir Y os Os dais Un Atracón Vuestros Estómagos De lobo Se Se dilatan Con el peso De los kilos Y kilos De comida Que podéis Llegar a Comer El problema Es que El cielo Ya no es azul Ahora el cielo Es de un gris Plomizo Y pronto Muy pronto Empieza a soplar Un Viento Intenso Frío Y muy penetrante Y os dais cuenta De que Sobre vosotros Arrecia una ventisca Y los copos de nieve Son tan densos Que casi no podéis ver Liluje Tú Has estado alguna vez En En la zona Del norte Visitando parientes Y Tú sabes Cómo son las ventiscas En Canadá Pero no hay Ninguna ventisca Como esta Esta es una ventisca Que Vuestro pelo de lobo No puede No puede rechazar El viento Se hunde en vosotros Y os afecta A un nivel espiritual Es como si Las garras Del espíritu Wendigo Os estuvieran Arañando por dentro Como si Unos puñales de hielo Se intentaran colar Apuñalar vuestra carne ¿Qué vais a hacer? Algo os dice Que no vais a durar Mucho tiempo A la intemperie Es la segunda parte De la pirámide De Maslow Tenemos que buscar Refugio Rápido Vale Apenas veis A tres metros De vuestro morro Os guiáis un poco Por el Por el olfato Pero es difícil Oler Porque Continuamente Hay copos de nieve Golpeándose el morro Metiéndose En vuestras fosas nasales Y Es Muy confuso Podéis oler El olor del invierno Sobre todo Eso Y hay algo que Vibra en vuestro interior Es Es una tormenta Sobrenatural ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo vais a hacer El refugio? No Estábamos cerca De unas Montañas Igual Si íbamos hacia allí Hay alguna Cueva O hay algún Una zona Un poco más resguardada O algo Hemos pasado Por alguna zona De bosque Yo como especialización Tengo atento A los detalles De percepción A ver si me he podido Fijar en algún Detalle Que podría llevarme A alguna cueva O llevarnos Algún sitio Que pudiera No has visto Ninguna cueva Pero sí que Tenéis Tenéis Supervivencia La habilidad Supervivencia Survival Yo tengo dos Nada más ¿Nadie más Tiene Supervivencia? No 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 Tiene Sí Sí Shanghai Tiene Vale Pues Einar Sabes que se pueden construir Refugios Con nieve Que Utilizan nieve Ramas Y Básicamente Excavar en el suelo Y hacerte como Una bóveda De nieve A tu alrededor Para dormir dentro Y resguardarte De 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 La ventisca Y De Lo peor Hay algunas veces Que si lo haces muy bien Hasta puedes cocinar dentro Pero ahora mismo No sabes hasta qué punto es eso viable Eh Entre tu y Samhain Y con la ayuda de los demás Eh Si les guías Podéis intentar Montar un refugio El sistema que dice esto es Eh Una tirada de inteligencia Más supervivencia Dificultad 6 Y sumáis los resultados Eh Cada tirada es Una hora De 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 trabajo Eh No tenéis Manos Pero En forma crinos Seguís estando cubiertos Por pelo Y no os afecta Tanto el frío Eh Así que Hacedme Todos una tirada De inteligencia Más supervivencia Si no tenéis supervivencia Tiráis con menos 1 Es decir Que si tenéis 3 de inteligencia Eh Es un 2 ¿Vale? Eh Dificultad 6 Y vais a ir sumando los éxitos Vale Yo no puedo seguir mucho más No veo La nieve me ciega Y no puedo Necesitamos Hacer Eh Un Refugio O algo Igual si excavamos Y podemos hacer algún Les voy contando un poco La historia A gritos Sobre el Aullante Viento No sé si he llegado a tirar Joder Sí Dificultad 6 ¿No? 6 Sí Ahí va Puesto dificultad 8 Perdón Me he tirado en dificultad Tienes un éxito Tienes un éxito Lilo y un éxito Sam 2 Sam 2 Tiene 2 Podemos hacer 2 cosas En total Perdón Son 5 ¿No? Espera 1 2 3 4 4 4 éxitos Vale Dime Perdón Yo he tirado en dificultad 8 En vez de en dificultad 6 No, no, no Ya Pero luego Mira en la tirada Y eso es Perfecto En total Eran 4 Vale Pues en la primera hora Conseguís cavar un agujero No estoy seguros De que vayáis a entrar todos Le tenéis que dedicar más tiempo ¿Otra tirada entonces? Sí Es otra hora más Vale Ah, os recuerdo que podéis utilizar fuerza de voluntad ¿Eh? Para La fuerza de voluntad es para un éxito automático, ¿verdad? Sí, un éxito automático Está en el resumen de sistema Que os recomiendo que tengáis abierto para consultar Sí Vale A esos 4 se unen Una de fuerza de voluntad 5 Yo voy a usar otro esfuerzo de voluntad también 10 12 12 12 13 14 15 16 ¡Oh! Pues mira No bad La primera La primera ha sido un poco desastrosa Y de pronto os habéis dado cuenta de que ibais a dormir en un agujero triste en el suelo Así que habéis redoblado esfuerzos y habéis arrancado ramas para ponerlo abajo, para que os aísle un poco del frío, habéis puesto ramas y habéis construido una mezcla entre iglú, bueno, iglú, no me acuerdo ahora mismo como se llama el tipo de refugio en la niebla, lo estuve mirando pero se me ha olvidado, pero es una mezcla de... Agujero en el suelo que está cubierto con nieve y con ramas y hasta, mira, según esto dice el refugio permanente no se sufre daño debido al frío, dure indefinidamente y es posible encender una hoguera en su interior para combatir el frío o cocinar y se puede dormir perfectamente, o sea que os habéis hecho aquí una choza estupenda. Con el esfuerzo de un par de horas y podéis meteros dentro donde estáis un poco a salvo de la mentisca Aunque, bueno, ya os habíais acostumbrado un poco y salvo por la baja visibilidad tampoco era tan horrible, pero mientras os manteníais en movimiento, en cuanto os parabais empezabais a notar que el frío os mordía bastante así que quizá dormir era un poco inviable. Pero ahora habéis creado un refugio al que podéis volver y que, bueno, incluso podéis encender un fuego. ¿Qué vais a hacer? Descansad, yo estoy agotada y frustrada. Y además no habíais terminado de dormir. Aún tenéis algo de sueño acumulado. ¿Creéis que deberíamos hacer guardias o algo? ¿O estar preparados? Gracias, gracias por ofrecerte, Einar. Por supuesto, estoy... Vale. ¿En qué forma estamos todos? Porque supongo que será... Lupus, ¿no? Yo sigo en forma, Lupus, sí. Vale. ¿Igual hacer un fuego antes? Mientras hacéis el fuego voy a vigilar. De todas formas, yo he estado en tormentas y no han sido... Muy fuerte esta tormenta. Esta tormenta. Perdón, Samhain. Sí. ¿Veis que se ha quedado como un poco traspuesta? Y dice... Creo que esta tormenta no es natural, es una tormenta espiritual. Me ha parecido escuchar los oídos del lobo invernal. Quizás sea el tótem que está llorando a los lobeznos. Quizás los wendigo hayan pedido que se genera esta ventisca. Tal vez estén intentando matarnos de esta manera. No lo sé. Han dicho que querían que el invierno se ocupara de nosotros, ¿no? No, nada. Solo tenemos que vencer al invierno. Yo lo veo factible. ¿Qué no ves factible tú, Kim? Siempre con ese optimismo. Es guay. Te envidio muchas veces, la verdad. Es guay. Y me siento... Me quedo asentado mirando hacia la puerta. ¿Alguien sabe hacer un fuego? No. ¿Los miradas a Sam? Sí, a la loma. Seguro que aprendió a hacer fuegos. Yo a ver si tengo un mechero, sí, pero... Einar, tú tienes supervivencia. Puedes hacerlo. Pero estoy vigilando. ¿Me han puesto a vigilar? Pues nada. Pero es un separador. Algún fueguito. ¿Qué quieres que tire? Tírame... Destreza y supervivencia. Dificultad 8. No es tan fácil encender un fuego... No. Aquí. No lo es. Un éxito. Un éxito, vale. Reúnes... Madera más o menos seca... Mientras hago el fuego. Más o menos seca. Consigues reunir... La suficiente para encender una llamita. Darle algo de oxígeno y... Y bueno, tenéis ahí una hoguera que... Crepita mucho. No es... No me... Pero... No me... A ver, realmente... Cuesta, pero podéis... Convertir... Sí, te voy a preguntar. Estando en forma lupus, ¿podrías utilizar o sacar las manos de hominido para poder hacer algo? Sí. Si hubierais leído mi resumen del sistema, lo sabríais. Es muy difícil y os cuesta mantenerlo, pero sí, podéis hacer eso. Es muy inquietante. Porque realmente podéis hacer... El juego ese de Minovius un caballo, que es un caballo con una cabeza humana. Pues... De hecho, creo que hay un defecto de lupus. Es así. No, de lupus no de metis. Que en todas tus formas tienes una cabeza de homínido. En todas tus formas es muy inquietante. Es el juego ese del caballo. ¿Puedes hacer eso? Puedes transformarte parcialmente. Hay un juego que es de Minovius un caballo. Draco, ¿sabes cuál es? No me des ideas, Rocío. ¿Pero por qué lo sabes? ¿En qué círculos te mueve? Es un dating sim. Vale, pues... No lo sé mejor. Eso no lo ha mejorado, no. Eso no lo ha hecho mejor en absoluto. Os lleva... Antes hemos hablado del Hatoful Boyfriend, o sea, no sé... Pero por lo menos esos son palomas del todo. ¿Cómo que por lo menos? A ver... Has tan blanca. Alguien habrá a quien le guste. Vale, es My Horse Prince. RTR sabe que es, es My Horse Prince. Vale, pues... ¿Puedo buscarlo? Empleáis un par de horas en acomodaros en vuestro refugio y en... Bueno, tú ven en encender ahí el fuego con mucho tesón. Y al final tenéis un refugio que es más o menos agradable, en el que el rugido del viento es un recuerdo de fuera. Y durante un momento, un rato, podéis dormir un poco, descansar un poco y poner en orden vuestros pensamientos. ¿Cuánto tiempo vais a estar aquí dentro? La tormenta ha venido a media tarde, ¿no? No, no, la tormenta ha venido al mediodía, aprox. Sí, o sea, habéis empleado la mañana en cazar, os habéis atracado y... Y pues ahora mismo será por la tarde, ¿serán las cuatro de la tarde o así? Después de que hayáis montado el refugio... Nos habrá costado montar el refugio. ¿Qué creéis que debemos hacer? ¿Debemos esperar aquí a que pare? ¿Por lo menos descansar un poco antes de salir? Cuando estemos descansados y hayamos decidido, tenemos que salir. No podemos quedarnos aquí siempre. Me parece bien. La tormenta tiene pinta... No, Dini, perdón. No, la tormenta tiene... La tormenta... Por la tarde, parece amainar un poco. Lo suficiente como para que salir no duela. Vale, pues mientras estamos... ¿Cuánto queréis descansar? ¿Cuánto necesitáis descansar? ¿O cuánto necesitaríamos descansar? Porque salir de noche... Yo casi prefiero porque veo mejor, pero... Por lo menos no me molesta el sol y la nieve. Pero me parece mala idea salir de noche. Si salimos a media tarde, nos arriesgamos a que por la noche... No lo sé. Tenemos un buen refugio. ¿Podríamos pasar la noche aquí? Decidir qué vamos a hacer. Recuperar fuerzas y mañana por la mañana hacer lo que hayamos pensado que es la mejor opción. Creo que igual sí. Creo que si pasamos mucho tiempo en el mismo sitio nos encontrarán. No sé si... Piensan... Dejar que el invierno acabe con nosotros. Pero es posible que si no lo hace, lo hagan ellos mismos. ¿Cómo lo van a saber? ¿Crees que están espiándonos? ¿Crees que nos están siguiendo? ¿Son sus tierras? Han enviado a su espíritu. Si no saben ya dónde estamos, lo sabrán pronto. ¿Qué es más peligroso quedarnos aquí protegidos? ¿Pero quizá atrapados en esta tumba de hielo? ¿O salir a la noche y que nos cacen uno a uno en la oscuridad? Si deciden salir a cazarnos, que no estoy seguro. La diferencia será que nos cacen aquí. O mientras corremos. Con la nieve bajo nuestros pies. Al menos fuera de aquí podremos intentarlo. Nos dijeron que si volvíamos, la letanía ya no nos protegería. Pero en principio, si no volvemos, deberían dejarnos en paz. ¿No? Eso es lo que dijeron. Abro un poquito la entrada. La entrada no está cerrada. La entrada es un túnel por el que os arrastráis para salir. Pero está baja y tiene como una inclinación en la que no se mete el... A ver, de hecho, habéis hecho una pequeña chimenea que está protegida de manera que pueda salir el humo pero no entra en la nieve. Es una magia. Estuve mirando vídeos de YouTube para saber cómo se hacía esto y es como guau, increíble, amazing. Como una madriguera. Se parece a una madriguera. A ver, no es el Hilton, pero puedes estar y de hecho te puedes incorporar. Creo que hay algunos que puedes estar sentado. Y de hecho tenéis fuego y podéis cocinar y eso. O sea, estáis un poco apilados, pero tenéis espacio de sobra. Sé vivir en pisos más pequeños. ¿Idealista esto? Lo cobran. Con muchas posibilidades. Muy coqueto. El baño está debajo del fregadero. Fácil de limpiar. Muy coqueto. Una bombonera. No lo han hecho. No nos han dejado en paz. Esta tormenta no es natural. Pero están llorando a sus muertos. Y ahora quieren vengarlos. Va en contra de lo que nos han dicho. Nos han dicho que no nos iban a condenar a muerte. Solo si volvíamos iban a ocupar de eso. ¿Crees que serían tan poco honorables de mentirnos? De incumplir su palabra en menos de diez horas? Lo que creo es que esta es su prueba. Nos han lanzado esta tormenta. Eso no es dejarnos tranquilos. Pues esperemos aquí. Y mañana por la mañana salgamos. ¿Vais a hacer eso? Busquemos aliados. ¿Dónde? ¿Construimos un muñeco de nieve? Más allá de la umbra. Kim, piensa. No es solo este mundo el que nos ofrece aliados y enemigos. Cruza. Ve más allá. ¿Cómo? Yo puedo intentarlo. Pero... No es... No soy un experto como Sam. Mi relación con el mundo de los espíritus es... Problemática. ¿Tú lo que dices es que crucemos ahora y vayamos a la umbra? Específicamente, y salgamos de aquí. A través de la umbra. Me refiero a que hablemos con... La rata blanca. Con la rata, con... Infinitos espíritus, alguno tiene que estar dispuesto a ayudarnos. Alguno tiene que estar vigilándonos. Tiene que haber alguien dispuesto a cuidarnos. Somos... Parte de... El todo. No podemos estar abandonados. No pueden habernos abandonado. Los wendigos solo son... Un clan solo son una pequeña parte. No podemos tener a todo el mundo en contra. ¿Verdad? La verdad es que tiene sentido lo que dice. No tenemos a todo el mundo en contra, claro que no. Estamos en un día de condiciones. Solo a todos los que están aquí. Estoy de acuerdo en que deberíamos intentar usar nuestros puntos fuertes para salir de aquí. Si tú o Sam queréis intentar hablar con algunos espíritus que nos puedan guiar. ¿Por qué no? Adelante. Pero no hay un sitio mejor que este para hacerlo. Puedo intentarlo, pero no quiero arriesgarme a... A traer algo hostil. Y ya me ha pasado. Pero si puedo ayudar a Sam. ¿Podría hacer uso del ancestro y preguntarle algo sobre la tormenta en la que nos estamos enfrentando? Estoy leyendo exactamente cómo funciona, eh. A ver, ancestro realmente es para pedir una reserva de dados a la que puedes acceder. Pero me gusta la idea de que podáis meditar y preguntarle a vuestros totalabuelos cosas. No solamente, abuelo, ayúdame a matar más. Sino, abuelo, ¿qué hago? ¿Sabes? Eso está guay. El abuelo mata más. El abuelo te dirá. El abuelo te dirá. No salgas, no tomes chupitos. Porque... ¿Quieres cinco euros? Vale, pues quiero probar. A ver si eso me siento un rato a meditar y hablar con el ancestro más que nada. Si sabe qué es a lo que nos estamos enfrentando y qué podemos hacer. Sí. Hazme una tirada de ancestros. Dificultad... Dificultad... Ocho. Vale, creo que he hecho el pool de dados antes con ancestros. No. Realmente de ancestros es eso. Ancestros te da para invocar la fuerza de tus ancestros y que te ayuden cosas. Pero... Eso es como un... Venga, dame dados. Vale, entonces serían los dos que tengo de ancestros. ¿Y me has dicho alguna cosa más? No. Solo los dos de ancestros. Dificultad. Ocho. Madre mía. Vale, pues entonces casi mejor tiro con los dados que eso como era. Aquí. Recuerda que puedes gastar fuerza de voluntad para tener un éxito automático. Ah, mira, pues tengo... Es verdad, de eso no me acordaba. Uno te lo puede quitar los fracasos. Venga, pues gasto uno de fuerza de voluntad. Muy bien. ¿Has tirado aparte? Tira. Tírame ancestros. Vale. Son dos lados de diez. Siete y siete. Me has dicho dificultad ocho, ¿no? Ocho. Sí. Bueno, pero tienes un éxito automático. Vale, pues te concentras. Y oyes una voz que no has oído antes. No sabes qué ancestro es. Pero... Te dice... Einar. Parece que es una voz femenina. Einar. Lo estás haciendo bien. Sigue adelante. Puedes preguntarle una cosa si quieres. Que siga... Una cosa solo. Sí, una pregunta. Un éxito, una pregunta. ¿Va a pasar la tormenta? ¿Va a pasar la tormenta? Se dirá... Los Wendigo son gente muy fría. Vengativa. Pero honorable. Pasará cuando pase su ira. Pero ten cuidado. Eso no quiere decir que hayan accedido a aceptaros de vuelta. Los Wendigo han afirmado que irán a la guerra. Y créeme... Y créeme... Cuando los Wendigo van a la guerra... Van a la guerra. Pero... Los Fenris... Respondemos. ¿Verdad, nieto? Y la voz de tu ancestro se desvanece de tu mente. Creo que lo mejor que podríamos hacer es descansar y mañana seguir hacia adelante. Esto no tiene pinta... Se acabará. Creo que no van a perseguirnos por ahora. Debemos seguir hacia adelante. Descansemos y mañana buscamos algún sitio donde poder... No sé, tendremos que buscar algún asentamiento o algo. O buscar la forma de ponernos en contacto con la gente de Nueva York y poder enterarnos de algo. O igual mañana podemos usar la umbra. Puede quedarte envigilando. Yo hago el primer turno, no te preocupes. ¿El segundo quién lo va a hacer? Yo. Ok. Bien. Pues entonces... Os dormís, me imagino. ¿Y Einar se queda vigilando? Voy a ver si... A ver... ¿Einar? ¿Einar? Sí, sí. Mientras estás vigilando, ves como se extingue la luz afuera. Es invierno. Anochece bastante pronto. Y mientras tus compañeros de manada roncan... Y tú estás algo adormecido por la cantidad de carne cruda que tienes dentro... Hazme una tirada de Percepción y Alerta. ¿Difficultad? ¿Difficultad 6? ¿Difficultad 6? ¿Difficultad 6? ¿Difficultad 6? ¿Qué ha sacado? Y estás deseando que te toque el turno de dormir. Despertar aliluye, aunque sea para eso, para descansar un poquito. Se te entrecierran un poquito los ojos. Además estás prácticamente a oscuras. La hoguera ya está muerta. Cuando escuchas unos pasos pesados, muy cerca, que hacen que vibre todo el refugio. Y un gruñido. Un gruñido bajo. Sin ladrar ni nada, empiezo a despertar a todos con la pata. Y me señaló a él la oreja. Lo siguiente que oís todos es un estruendo seguido de un gruñido. Y veis una garra de oso penetrar la pared de nieve. Que con tanto tesón habéis formado. Y al otro lado, en la penumbra, iluminado tenuemente por la luna. Veis la silueta de un oso que os gruñe. Esto es muy raro. Porque los osos generalmente suelen evadiros. Igual que todas las criaturas que no son parientes o garú. Detectan vuestra rabia. Pero este oso ha venido a buscaros. Y ha venido a buscaros de tal manera que ha venido a tocar vuestra puerta. Y a tirarla abajo. Y ahora mismo tenéis un oso de bastantes kilos sobre vosotros. Rugiendos a pleno pulmón. ¿Qué vais a hacer? Atacar. Vale. Hacedme una tirada de iniciativa. Ok. Os recuerdo que salvo Einar que estaba más o menos incorporado. El resto estáis tumbados. ¿Vale? Vale. Estáis dentro del refugio. Me quito los rulos de estar en casa. Me quito las zapatillas y salgo a atacar. Vale. Dame un segundín. Porque esto tiene un poco miga. Tengo que poner un token. Porque creo que no hay más remedio. Mira. Tengo un token de un oso ya. De otra partida. Es de otra partida distinta. Porque siempre hay osos en todas las partidas. Siempre. No, a ver. Las tiradas de iniciativa son de la siguiente manera. Tiráis un único dado de 10 y sumáis la puntuación de astucia y destreza. Es decir, que si tenéis astucia 3 y destreza 2 y sacáis en el dado de 10 7, tenéis iniciativa 12. Pero eso creo que ya os lo ha hecho automáticamente. Os lo ha puesto ahí porque es muy listo. Por estar en forma lupus tenemos bonus a destreza, ¿no? Creo que sí. Por cierto, cambiaos de... O sea, en vuestra ficha, si pincháis en la forma en la que estéis, os cambia automáticamente. Estamos en beast, ¿no? Sí. Vale. Pues entonces vuelvo a tirar o añado el bonus a destreza. Añádelo. Vale. Pues entonces sería un 13. Vale. Esto es Sam, que tiene iniciativa 8. Y Sony y yo hemos sacado 10. ¿Lo podéis apuntar? Sí. Einar, ¿has tirado? No. He tirado 12, lo que pasa que me faltaba el... Que no lo ha puesto. Las 2 de... 14, entonces. Ah, vale. 14. Okis. Perdón, que te lo he quitado. 14. Muy bien. Vale. Esto va a ser... Bueno, perdón. Tengo que tirar por el oso. Esto es... El oso tiene un 7. O sea, que va al último. No os he esperado vuestra astucia. Vale. Esto funciona de la siguiente manera, porque el mundo de nebulas es muy incómodo y yo, de hecho, no lo suelo hacer así. Pero vamos a hacerlo así, para ver qué tal. Se empieza declarando de menor iniciativa a mayor iniciativa, para que los que tengan mayor iniciativa puedan reaccionar a los de menor iniciativa, porque van más lentos. Entonces, si el oso dice que va a atacar a Einar, ¿qué es lo que va a hacer? Einar puede, o bien, utilizar toda su acción para defenderse, o decir que va a defenderse y atacar, con lo que tiene que partir la reserva de dados, etc. Recordad que tenéis el resumen del sistema ahí puesto. Vale, pues el oso va a hacer eso. El oso ha visto a Einar y le va a intentar arrancar la cabeza. Vale, el siguiente, ¿quién es entonces? El siguiente es Sam. Sam va a intentar salir del refugio y una vez ha salido, transformarse en crinos. Vale. ¿Kim? Yo también, yo quería transformarme también en crinos y apartarme un poco de... Bueno, salir del refugio. Vale, lo único que va a haber un poco de overbooking, pero bueno. Einar, ¿qué vas a hacer? Te va a atacar el oso. En principio, defenderme, podría ser. Sí. Defenderme y quedarme ahí en un principio. Más que defenderme y esquivarme. ¿Vas a cambiar de forma? ¿Vas a cambiar de forma? Ahora, en este momento, no. Quiero esquivarlo más que defenderme. Muy bien. Siguiente es Lilluye. ¿Qué vas a hacer? Yo quiero pasar a crinos. Intentarlo. Y... Se puede atacar y defender guardando... ¿No? ¿Dividir la reserva? Perdón. Perdón. ¿Podéis? Cambiar de forma, utilizando impulso primario más resistencia y dificultad 6 porque vas a crinos. Tendrías que sacar dos éxitos porque pasas de lupus a crinos. Son dos saltos. Pero si gastáis un punto de rabia, cambiados automáticamente. Einar, tú puedes cambiar automáticamente sin gastar rabia porque es tu forma de raza. ¿Vale? Vale. Yo voy a gastar uno de rabia. ¿De rabia? Sí. ¿Qué vas a hacer tú? Yo también. Yo gasto un punto de rabia. Paso a crinos. La reserva se puede dividir entre atacar y defender, ¿no? Si quieras. Si quieres defender, puedes defender. Vale. Nada, me voy a balanzar directamente. Vale. Cuerpo a cuerpo. Vale. Que esto debería estar por aquí. Espera, espera. No tires todavía. Isaac, ¿qué vas a hacer tú? Yo creo que me voy a quedar en forma lupus e intentar pegarle un mordisco. Ok. Pues vale, empieza Isaac. Te quedas en forma lupus. Malas noticias. Si te quedas aquí dentro, no vas a poder pegarle un mordisco porque no puedes saltar tanto. Hay un agujero que no es tan grande. O sea, puedes intentar salir. Vale. Que vas a poder salir más o menos sin problema. Tienes que esquivar a Inar, pero sin más. Sales y le intentas morder en forma lupus. Ajá. Vale, pues hace una tirada de ataque. El oso no se va a defender. La cosa esta de rata que bajaba la dificultad de los ataques, ¿la tenemos ya o hasta que no hagamos un trinco? No, todavía no. Todavía no tenéis eso. Perfecto. Pues a ver. Uh. Hostia. Joder. Seis éxitos. Vale. Me da mal. Vale. Eso es para atacar. Has hecho un... Sí. Ahora tienes que tirar el daño. No sé si la ficha te calcula automáticamente el daño, pero básicamente el daño es fuerza... Bueno, creo que tienes una fórmula. Es fuerza más uno, ¿crees? Sí. En principio es fuerza más uno. Y le sumas... Vale. Lo que tienes que hacer en este caso es... Este es el ataque. Entonces, uno de los éxitos que consigues lo guardas para atacar y el resto se suman a la reserva de daño. Es decir, que en este caso sumarías 5 a la reserva de daño. Vale. Vale. Entonces el daño... Pero ahora sí hay algo de reglas que no me acuerdo, pero cada puñetero juego de Mundo de Tineblas cambia en algo ligeramente. Así que estoy... O sea, todos tienen una habilidad que no, una que sí. Y luego hay fórmulas que cambian según el juego. O sea... Sorry, pero lo voy a hacer como me dé a mí la gana. Vale. Eso. Tírame el daño, Isaac. Vamos a ver. El daño es... A mí me parece muy bien todo lo que diga la máster, ¿eh? Sí, por supuesto. Lo que más hay y lo hace todo muy bien, muy bien, muy bien. Eso es lo que tienes que pensar. Eso es. Vale. Son 4 éxitos y es agravado. No. 4 éxitos... Perdón. Más 5 éxitos. O sea, que te pregunta cuántos éxitos le sumas, ¿no? Sí, me lo preguntó al principio y le sumé los 5 extra. Muy bien. Vale. Son 4 éxitos agravados. Agravados no, porque estás en forma lupus y los lupus no hacen daños agravados, creo. Ah, no sé. Yo lo que pone aquí la ficha. No me acuerdo, pero bueno, palcas o patatas... Vale, te voy a tirar... ¿No puede tirar? Vale, pues le pegas un bocado, te lanzas sobre su tripa que está expuesta porque está sobre el techo del refugio y está gruñendo por el agujero que ha creado y te lanzas a su tripa. Y desgarras parte de su pellejo y su grasa y se derrama parte de esa grasa. Y creo que no puedes hacer nada más. Liluye, te toca. Vale. Esto era el bite, ¿no? Mismamente. O puedo intentar... Muerdes. Perdón, ¿ibas a cambiar a Krinos? Sí. Vale, pues gástate un punto de rabia. Listo. Sí, eso ya está. Y... ¿Y ahora qué era? Tiras ataque mordisco, que creo que está calculado ya en tu ficha. Aquí tengo bite, ispo bite. Sí, pero no estás en ispo. Estás en lupus. No, perdón, estás en crinos. Estás en crinos. No veo crinos bite. No, no. Es que el ispo tiene menos dificultad. Ah, vale. Tiene sus movidas. Tiene menos dificultad. Sí, eso es. Tiene la boca como un cepo, básicamente. Vale. Cero. Es un perro peligroso. Vale, pues... Liluye, tratas de lanzarte contra el oso, pero está oscuro. Isaac se mete en medio. Tocas contra él y no llegas a atacarle. Einar. Tú no ibas a cambiar de forma, ¿o sí? No, yo solo iba a esquivar el ataque. Vale. Se te guarda eso para luego, pero dime cuánto... O sea, solamente vas a esquivar, no vas a atacar. En principio nada más esquivar. Vale. Pues cuando te ataque el oso, puedes esquivarlo. Kim, ¿qué vas a hacer? Mi intención era... O sea, el oso ha reventado la pared. Ha hecho un boquete arriba. Ahora mismo os caen copos. De copos finos no está cayendo súper fuerte. Vale. Para que tengas una idea, puedes convertirte en crinos y pegarle un garrazo a través de ese agujero. Pero tampoco puedes salir a través del agujero a no ser que quieras romper el reino. Pero la puerta sigue intacta. O sea, el túnel para salir. La puerta sigue intacta. De hecho, has visto salir a Isaac y a Leruye. Pues yo salgo también en forma lupus y fuera quiero cambiar a crinos. Vale. Ya estás a un punto de rabia temporal. Cambias a crinos. Y... ¿Quieres atacar? No, me voy a quedar así. Me voy a quedar un poco en la expectativa a ver qué está pasando. Y a controlar qué están haciendo los demás para ver si... No tengo muy claro qué hacer. Vale. Sam me había dicho que iba a salir y convertirse en crinos, ¿verdad? Sí. Eso has dicho. Pues es lo que hace. Sale como un conejo de la madriguera. Cambia a crinos. Y... Va a intentar agarrar al oso. Vale. Voy a ver qué tiene por aquí. Esto está bien porque no tiene nada hecho. Entonces no sé qué tirar. Pero... Tres éxitos. Vale. Pues veis que Sam engancha al oso por los hombros del oso y tira hacia arriba para que deje de atacar a sus compañeros y deje de intentar destruir el bugio. El oso se va a lanzar a atacar a Aenar y como le tiene agarrado Sam, va a intentar zafarse. Y se zafa, sí, se zafa, sí, se zafa, con lo que va a atacar a Aenar igualmente. Vale. Tírame una tirada de esquivar a Aenar. Vale. ¿Eso dónde está? Eso creo que era destreza más atletismo. Sí, destreza más atletismo, correcto. Vale. Bueno, ya estás en lupus, así que bla bla bla. Esquivar a un ataque cuerpo a cuerpo es fácil. Dificultad 5. Vale. Tres éxitos. Tres éxitos. Yo he sacado solo uno, así que el oso intenta... Intenta morderte, pero está demasiado desequilibrado. Además tiene una herida grave en la tripa y tú te apartas sin ningún tipo de problema. Y volvemos otra vez. Vale. El oso, viendo que no ha podido atacarte por culpa de Sam, se va a volver hacia Sam y la va a morder. Sam va a intentar defenderse. Kim. Yo voy a atacar al oso viendo que está volviéndose... Tendré todos una tirada de percepción, más trato de animales, dificultad 7. Vale. Yo creo que no tengo nada, o sea que voy a poner menos uno, trato de animales. Dificultad 7. Sí. Animal Ken. Animal Ken, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Animal Ken. O Animal Barbie, como prefieras. Un éxito. Quiero gastar un punto de voluntad. Sí. Un éxito, Kim. Sam no ha sacado nada. ¿Tú dos? Yo uno también. Uno, uno. Vale. Os dais cuenta todos de que el oso, cuando se está moviendo, mueve la cabeza de manera extraña y a veces se mueve y es como si tuviese unos hilos invisibles que guían sus movimientos, como si estuviera controlado por una presencia extraña. Y a todos os suena esto, porque a todos se os ha hablado de un espíritu del Wyrm. La trinidad tiene sus espíritus, hay espíritus del caos, espíritus de la tejedora, hay espíritus del Wyrm. Y los espíritus más abundantes del Wyrm, los más insidiosos y los que más os molestan diariamente son las perdiciones. Las perdiciones, entre otras cosas, lo que hacen es poseer. Poseen humanos y se convierten en Fomori, que son criaturas ligeramente corruptas y mutantes que tienen poderes diversos y que los gru se enfrentan bastante a ellos. Pueden corromper animales, pueden corromper cosas y es probable que este oso esté siendo poseído por algo, por un espíritu, por una perdición. No, llévatelo, gracias. No, no, llévatelo, cariño. Ahora sí. Kim. Voy a atacar al oso. Lo has atacado al oso. Sí. Ok. Einar. ¿Sería muy difícil saltar por el propio agujero que ha hecho el oso para salir fuera en vez de salir? No. No sería difícil. ¿Sería para salir y estar directamente al lado suyo y atacarlo? No, digamos que hay que hacer una tirada de destreza y adventismo, si quieres partir reserva para luego atacarle. Sí. Vale. Sí. Liluye. ¿Sabemos si hay alguna forma de eliminar esas posesiones, de desposeerlos? ¿Dónde están los espíritus? Ya. Wyrm, está poseído. Y salto sobre el lobo e intento retenerlo. Sobre el oso. Sobre el oso. Mejor. O sea, le intentas hacer una presa. Sí. Vale. Saludos a la presa. Creo que ya lo he mencionado antes. Bueno, la presa ahora. Isaac. Yo en concreto sé de algún modo de impedir, de salvar a una criatura que esté poseída, que no sea simplemente matarla. Destruir el espíritu que la posee. Destruir o ahuyentar el espíritu que la posee. Vale. Yo ni una puñetera idea de cómo se hace eso. Espiritus. Ya. Pues no sé. Puedo, aquí no hay forma de decir de hacerle daño no letal. Si le estoy pegando mordiscos va a seguir siendo el mismo tipo de daño todo el rato. Si prefieres pegarle puñetazos. ¿Hola? Ahora, ahora sí. Ah, perdón. Si le pegas mordiscos le vas a hacer daño agravado si estás en crinos. Si le pegas puñetazos le haces daño contundente. Pero estoy en lupus. ¿Le puedo pegar puñetazos en lupus? No. Difícilmente. Difícilmente. No. 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 Le das con la cabeza. No, pero digamos que puedes hacer, puedes morderle la corva, de hecho es una maniobra, lo voy a mirar ahora. Digamos que puedes morderle los tendones de la pata trasera para tenerlo, intentar inmovilizarlo, no sé hasta qué punto un lobo puede hacer eso, pero digamos que lo puedes intentar y vamos a hacer una tirada, me lo voy a inventar, ¿vale? Vamos a hacer una tirada de destreza y pelea como si fuera un ataque de mordisco, pero vamos a contar dificultad 8, ¿vale? Vale, pues subo la dificultad de mordisco y lo hago desde aquí. Dificultad 8, mordisco. Pues dos éxitos. Vale, dos éxitos. Vale, pues le pegas un bocado en lo que sería el talón de Aquiles y tiras. El oso gruñe y cae de una rodilla. Pierde un poquito el equilibrio. Lilluye, te toca. Has gruñido Wyrm y vas a intentar hacerle una presa, ¿verdad? Sí. Creo que es fuerza más atletismo la presa. Haz fuerza más atletismo. Es que no me acuerdo, hay millones de maniobras que no tengo aquí ahora mismo a mano, así que tira fuerza y atletismo. Tiro, fuerza y atletismo, strength, dificultad. Dificultad 6. Dos. Un segundo, Ciro. Un segundo. Dos. Vale. Vale, pues intentas agarrarle, pero se debate de manera enfervorecida y te quita de encima. Vale. ¿Algo más? No. Listo. Einar, ¿qué vas a hacer tú? Eso es lo malo de declarar las iniciativas, que no me acuerdo luego, me podéis engañar. Saltar, vale. Por el agujero y atacarle. Vale, tienes que dividir reserva. Entonces, vas a hacer dos cosas. Tienes que coger la reserva que más baja sea. Es decir, si sumas destreza y atletismo 5 y lo de atacar 6, cogerías 5 y le restas 1 por cada acción extra que vayas a hacer. O puedes gastar rabia y hacer acciones adicionales de manera gratuita. No sé rabia que tengo de sobra. Que tienes mucha, ¿no? Vale, me has dicho entonces destreza y atletismo. ¿Destreza es la más atletismo para saltar? Venga, pues vamos a hacer primero eso. Eh, dificultad 7. 7. 3 éxitos. 3 éxitos. Sales por el agujero como un gamo. Y caes en la parte de arriba. Lo derribas un poquito también porque pesas bastante. Pero ahí estás aferrado a la nieve enfrentándote al oso. Ves que al oso le están intentando agarrar a tus compañeros como pueden. Y tienes una apertura. Y entonces gasto uno de... Me has dicho de furia. De rabia, rabia. De rabia, perdón, sí. Sí, furia es otro juego. Sí. Y ahora tendría que entonces tirar un ataque normal. Yes. Un mordisco. Lo que quieras. Pues 6. 6 éxitos. Sí. Vale, pues tirar el daño. Le sumas 5. El daño. Es en el ataque extra, ¿no? Le sumo 5. Pues 5. 5. Esta es en forma lupus, ¿verdad? Estoy en forma lupus. Ok. Un mordisco a donde vea que me da igual donde sea. Vale, pues viendo que el oso está, de hecho, está perdido de una rodilla y está como así, intentando pelearse y ves que hay una apertura en el cuello. Entonces te lanzas a morderle, pero justo en ese momento el oso se encara un poco a ti y consigues desgarrarle parte de la carne, pero no lo suficiente. Ves que brota la sangre, pero ese mordisco iba a hacer muchísimo más daño. Lo que pasa es que tiene el pellejo bastante duro. Vale, ahora va Kim. Sí, yo le voy a atacar con un garrazo, puede ser, ¿no? No es... Sí. Un garrazo en cridos, además, ¿no? Sí. Tírame el cridos. Tírame el cridos. Tres éxitos. Ahora daño con dos más. Vale. Para tirar el daño desde aquí, I guess, con dos más. Dos. Dos. Sí que le hundes una garra en el costado y notas que tu garra rompe algunas de las costillas, acaricia sus órganos internos y les abre. Notas una mezcla de fluidos en tu garra y sacas. Y ves que el oso corcovea y vomita sangre. Y le toca a Sam, que Sam había dicho que iba a... ¿Qué he dicho que iba a hacer Sam? Atacar también. ¿Atacarle también? Vale. Creo que sí. Juraría que sí. Gracias. Gracias por... Puedo decirle o gruñir, acaba con él, Sam. Vale. Acaba con él. Cuidado dentro de él. Pues va a atacar. Y... Oye, espera. Que tengo aquí el ataque... No, no tengo. ¿Sí? ¿Tengo? No tengo. No sé dónde está, no entiendo esto. En combate, que están en todos los laditos rojos. Ah, vale. Pero no... Debajo de los laditos rojos, donde pone Brolin and Cloin, si haces clic en las rayitas, se abre. Correcto. Vale. Qué bien. Dos y... ¿Qué hago con ello? ¿Dónde pulso? Para... ¿Se pone Bite? ¿O Ispo Bite? Sí, sí. O sea, ya he hecho Bite, pero para hacer el daño... ¿Dónde pone el tipo de daño a la derecha? Ah. Vale, vale, vale. Bueno. Eh... Arj. Eh... Ok. Uno. Uh, vale. Pues Sam se abalanza sobre el oso y le termina de desgarrar la garganta y en cuestión de segundos el oso se desploma sobre la entrada de vuestro refugio, destrozándola y sangrando en la oscuridad. Vosotros estás ahí jadeando delante de... ¿Este oso? ¿Qué podéis hacer? ¿Más comida? Estaba poseído. ¿Esta primera victoria? ¿Cómo una manada? ¿Qué pasa? 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 Estaba poseído. ¡Escitos y dos unos. ¡Vaya! Muy bien. ¿Puedes mostrar la primera victoria? ¿Matar a una criatura poseída por el Wyrm destruye al espíritu que la poseía o no hace nada? ¿Hace una tirada de inteligencia y ocultismo? ¿Esto va a salir muy bien? ¿De qué pasa es? Vale. Menos dos. Sí. La destruye por completo. Vale. Trabajo bien hecho. ¿Qué podéis hacer? Pues yo le pego un mordisco para separarla de la entrada para intentar a ver si podemos... Es bastante pesado. ¿Necesitas ayuda? Bueno, supongo que los compañeros en cuanto me vean lo que estoy arrastrando estoy segunísimo de que me ayudan. Estamos en la mano. Vale. Apartáis al oso del refugio. El refugio ha quedado bastante destrozado. Sigue cayendo la nieve. Sigue habiendo ventisca. Y ahora mismo tenéis vuestro refugio un poco destrozado. Podríais repararlo, pero igual en la oscuridad no es el mejor momento. Y veis que en la nieve ha quedado el charco, la mancha de sangre del oso y algunas de las tripas han quedado regadas por el suelo. Oh. Busco con el olfato rastros ajenos al oso. Una tirada de percepción y supervivencia. Y tú da seis, me parece. Kim, ¿tú crees que si le quitamos la piel al oso, la podemos echar por encima del refugio, nos taparía lo suficiente para pasar un rato más? Yo no he descansado. ¿Me estás preguntando a mí? Sí, tú eres la que entiendes de moda. Sí, claro. Como reciclar cadáveres de oso. Como reciclar eso. Aunque eso me da una idea, me da una idea para un vídeo futuro. Si algún día conseguimos salir de este infierno de hielo, podríamos intentar hacer una... Sí, no, está bien. Fue monota, gracias, Seina. Pero, ¿qué pretendías, tirar el oso entero o despellejarlo en dos minutos? Despellejar, darle la piel e intentar cubrir la parte de arriba del refugio para que no entre la nieve. Yo no soy muy experto en esto de despellejar cosas, pero ¿con qué, eh? Con nuestras... ¡A mordiscos! ¿Con nuestras garras? No sé si... Si han algo textil con las garras, se ha salido... ¡Ey, ok! Y hasta ahora ha ido muy bien. Lo que creas que no... Como antes me ha salido tan bien, ¿por qué no va a salir bien esto? Lo de separar la piel de la carne a garrazos, no sé yo si es la mejor idea. ¿Tú no tenías un cuchillo raro? Sí. ¿Igual lo que deberíamos hacer es movernos? Creo que va a ser la mejor opción. Si intentamos pararnos a reconstruir esto... Será que mi espíritu animal está aquí vigilándome. Sí, sí. Un gatazo. El problema es que tú no has dormido, ¿no? No. Y tampoco sabemos hacia dónde ir, a qué dirección tomar. Sabemos de dónde ha venido el oso. Podéis intentar buscar su rastro. Ah, por cierto, Liluye. Es verdad, tú ya has tirado por el rastro. Solamente ves huellas y solo hueles el olor del oso. Eso sí, el olor del oso te parece que tiene como una nota de corrupción en ello. Quizá no estuviera completamente transformado, mutado por la perdición o lo que sea que tuviera dentro. Pero estaba en proceso. Quizá habréis podido salvarle la vida si hubierais destruido la perdición. ¿Quién sabe? Se lo digo. Podría haber sucedido de otra forma. No quiero ser... No puede suceder de otra forma, claro. No quiero estar siempre enfrentándome a ti, Liluye. Pero, ¿qué otra forma? No podíamos... Ya teníamos tiempo para pararnos a intentar encontrar de dónde venía este espíritu y destruirlo en el lugar del que procede. ¿Hemos hecho lo que teníamos...? Tal dice... No, creo que tienes razón. Yo podría haberos guiado a la umbra. Tendría que haberme parado a pensar y buscar una superficie reflectante. Podría haberos llevado conmigo. Habría sido un parpadeo. He sido... He sido... He sido el primero en atacar. Solo digo que... Habrá más oportunidades como esta. El Wilm siempre está... Siempre está ahí. Solo digo que... Puede que una próxima vez... ...nos dé la oportunidad de tomar otras decisiones. Hacedme una tirada de astucia y ocultismo, por favor. ¿Todos? Sí, disculpe. La siete. Esa sí es mi especialidad. ¿Has dicho...? Ahí van tres fallos. ¿Y ocultismo? Es que tengo al gato justo delante de la pantalla y no veo nada. Pero eso es bueno. Muy bien. El mío pone cuatro éxitos, pero son tres porque lo he tirado a la dificultad que no era. ¿Tú gato? ¿De dificultad qué? He dicho siete. He dicho siete. Ah, pues entonces nada. Sí, siete he puesto. Vale. Einar. Es que no consigo ver. Vaya, qué problema. Ahí me he perdido. Has dicho que era... Astucia y ocultismo. Inteligencia y ocultismo. No, astucia. Astucia. Él hace lo que quiere. Tíralo lo que me dé la gana. Sí, 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 sí. Tengo un gato y puedo hacer lo que quiera. Y fuerza. Fuerza y destreza, dices. No, esos dos se tiran juntos siquiera. Vamos a resolver este enigma a hostias. Ánimo a Einar, sé que puedes. Sé que puedes hacerse tirado. No puedes. Vale, déjalo. Déjalo. Tú lo has intentado. Te doy un éxito por tener un gato. Vale. Isaac, te da por pensar. Tú que eres ragabas. Y que detectas los fallos en los planes. Si habéis matado al oso, pero no habéis matado al espíritu, el espíritu sigue por ahí. Y si había un espíritu que estaba poseyendo al oso y no habéis matado a ese espíritu, el espíritu ese se ha liberado del cuerpo y se ha pirado. Y si es un espíritu corrupto del guir, ¿a dónde ha ido? ¿Y a quién le va a contar que ha visto a cinco garus matando a este oso? Igual tenemos un problema, ¿eh? No quiero yo ser alarmista, pero igual matar al oso no ha sido la mejor idea de él. ¿A qué te refieres? No soy yo muy experto en esto, pero los espíritus del guir, que están poseyendo a otras criaturas, no mueren cuando matas a la criatura, ¿verdad? Claro. Sentir al guir. Percibes el guir en el oso y en algo en la lejanía. Algo que se está alejando. Como algo que lleva el diablo. ¡Rápido! ¡Vamos! Pues a correr. Pues... Leluy echa a correr en la oscuridad en forma lupus. El resto... ¿lo seguís? Yo puedo cambiar la forma también. Lupus es más rápido. Es cuadrupedo. Yo lo he cambiado. Y como una manada perdida en la oscuridad en mitad de una ventisca buscando algo que no sabéis dónde está, ni siquiera si está en el mundo físico o en el mundo espiritual, lo dejamos por hoy. Y esta ha sido la primera sesión de reitinización. ¿Qué os ha parecido? ¡Sí! Muy guay. Muy guay. Muy guay. Hay que acelerar un poco el uso de esto, pero guay. Perfectamente factible que os lanzarais a pelearos con el oso. Os he intentado repetir varias veces que había una perdición ahí y que estaba en el mundo espiritual. Pero bueno, a ver, que no pasa nada. Que si no la engancháis, pues más vidilla, más dificultad. Por si sobreviviera a esta movida era poco. Pues nada, ¿qué os ha parecido jugar al hombro lobo? ¿Qué os parece el sistema? Cuatro éxitos, por fin. Muy, muy guay. Cinco éxitos, porque te da un éxito más por tener el gato. Pues nada. Da palmas, da palmas. Me alegra que os haya gustado. Y bueno, como veis, es muy sandbox. El principio es muy dirigido, es en plan las cuatro escenas esas de ta 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 ta. Y ahora es lo que vosotros queráis. O sea, de hecho, en el libro hay como una trama que podéis seguir o no, realmente. O sea, es completamente factible que la paséis por alto. Y que podéis hacer, o sea, hay bastantes cosas que hacer. Y ya me diréis qué vais a hacer. Yo pensé que a estas alturas yo sabría a dónde os vais a dirigir. Entonces podía preparar algunos encuentros. Pero no sé a dónde os vais a dirigir. Bueno, sí, vais a seguir a la perdición. Así que bueno, algo a mi mente. Nosotros tampoco, así que ya. Pues eso. Pues nada. Ruegos y preguntas, ya sabéis. Y pues aquellas personas que nos estén viendo, espero que os lo hayáis pasado bien. Espero que os haya picado algo Hombre Lobo en caso de que no lo conocierais. Y que me perdonéis cualquier patada al reglamento o al trasfondo. Porque es un montón, es muy gordo los libros de Hombre Lobo. Me los he leído mil y millones de veces. Pero lo tengo un poquito excedido porque hace mucho que no lo juego. Y además cambia todo el rato. Cambia en cada edición. O sea, no hago más que encontrarme contradicciones por todas partes. Se supone que no tendríais que saber dones. Se supone que no tendríais que tener tótem. Y aún así lo tenéis. Vale, pues eso. Un saludo. Nos vemos el domingo que viene. Recordad que tenéis rol toda la semana. Menos esta semana que es especial. Porque no hay dos partidas. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Exactamente. Así que nada. Pues un beso. Y nos vemos el domingo que viene. Hasta luego. Hasta luego. Bye. 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 Bye.